Y acá voy a poner compartir pantalla para que vean. Perfecto. Ahí se ve la presentación por Zoom. ¿Se ve? ¿No se ve? Sí, sí, sí. Perfecto. Se ve bien, sí. Bueno, entonces, ya vamos a comenzar. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Romero y soy parte del grupo de coordinación de SICA, que es el Centro Interdisciplinario de Ciencias de Datos y Aprendizaje Automático. Y la idea que tuvimos en el centro en algún momento fue, el año pasado, ahora, como comenzar a recorrer, presentando esta serie de seminarios itinerantes. Empezamos al mes pasado en el Cure, en realidad el otro, no, en realidad el pasado, en junio. La gente está entrando, va a admitir todo. Bueno, y quería comentar a, como a recorrer, que en una primera instancia, que hay gente que está trabajando en el SICA, que pertenece a esos años. Entonces, el primer movimiento antes fue en el Cure, que ahora les voy a contar quién es la gente que está ahí. Ahora estamos acá en Agronomía, que Hugo es representante, que sube lo que no se tiene acá en la casa. Y a fin de julio, o principio de agosto, porque siempre queremos hacer el último viernes de cada mes, pero lo terminamos con el Cure, es en las facultades de psicología. Entonces, yo voy a presentar rapidito el centro, y si quieren pueden hacer una preguntita, y después vamos a ir a la lista de charlas que estaba prevista para hoy. Bien, bueno, entonces, ¿de dónde viene SICA? Bien, entonces, no solo el nombre, sino el centro. Bien, entonces, el centro es un centro financiado, no es un centro financiado ahora por el espacio interdisciplinario, que es una forma de tener el espacio interdisciplinario, ya la velar a través del espacio interdisciplinario, de financiar proyectos o iniciativas de carácter interdisciplinario, que no se llama semillero, núcleos, hay una de fortalecimiento, y centros, que es como la que tiene más plata, en ese orden que hemos hecho hoy diciendo. Y la propuesta del SICA surge a través de un conjunto de iniciativas diversas, que ya se venían trabajando en el tabular, en particular, en la Fundación de Ingeniería, tenía una maestría en ciencias de datos y aprendizaje automático del 2019, pero, un también claro, inicial, y que lo transformó en lo que termina siendo el SICA, fue la pandemia y el desarrollo de lo que fue el guía. Ustedes lo escuchan hablar de él y demás, pero bueno, ahí es donde, en el comienzo de la pandemia, se crea este grupo, donde la UDELAR tuvo una gran participación, o sea, sobre todo docentes de la UDELAR, el grupo fue autoconvocado y autoconvocado, no era un grupo institucional, o sea, no respondíamos a ningún órgano específico de la UDELAR, sino éramos investigadores académicos de varias disciplinas, y en varias instituciones, no exclusivamente de la UDELAR, pero sí, como pasa en el país, la UDELAR tiene un rol muy importante en esta, una presencia importante en ese lado. Entonces, a partir de ahí, con el trabajo concreto de la pandemia, se armó un conjunto de gente que fue lo que sirvió de base para luego decir, bueno, trabajamos acá, trabajamos bien, nos sentimos cómodos, está bueno lo que hicimos, o nos parecía que estaba bueno, y a ver si le podemos dar una continuidad que trascienda un poco a la situación concreta que estábamos viviendo, y presentamos el proyecto de 2020, en realidad, fin de 2020, a centros interseminarios, y ahí surge el CICAR, como es aprobado, y por la plata baila la chicharra, y de ahí comenzamos a trabajar, ya con una base mucho más sólida, y con un proyecto clave. Bien, entonces, una cosa que nos pareció siempre importante, es que no estábamos como armando nada nuevo, desde que ya se venía trabajando, tanto en la URAR, o nada tan nuevo, y donde venían trabajando diferentes equipos o grupos, pero sí lo que podíamos era como apostar a funcionar, a integrar, esas diferentes iniciativas que estaban funcionando, de manera más o menos independiente, vinculadas al aprendizaje automático y a la ciencia de datos, y también incorporar nuevas dimensiones, nuevas disciplinas, nuevos actores que estuviesen trabajando en lo que es ciencia de datos y aprendizaje automático. También como con una lógica, esencialmente, de intervención, o sea, de multidisciplina, o sea, de encuentro de disciplinas, y a partir de ahí, eventualmente, poder elaborar para arriba, o sea, complejizar o profundizar, lo que es el campo de trabajo interdisciplinario, y multidisciplinaria transdisciplinario, seguramente ustedes saben bastante lo que yo del tema. Bueno, entonces, ahí era lo que estaba contando, como era crear ese espacio académico de encuentro, para poder fortalecer, sobre todo, actividades de formación. Eso es lo que nos parecía como más crítico, formación en esta área de interfaz. Formación de recursos humanos, o sea, cursos, dirección de tesis, dirección de tesis conjuntas, entre orientadores con diversas formaciones, etc. Bueno, entonces teníamos una serie de objetivos específicos, no los voy a aburrir con esto, los pueden leer ahí. También una dimensión importante que quisimos armar, era el diálogo con la sociedad. O sea, si bien, un espacio interno de la deudar, que permitiera que se se encuentren, o sea, y demás, pero además, tener una interfaz con, puede ser, el sector productivo, empresas públicas, el organismo del Estado, etc. O sea, población en general. Por ejemplo, no sé si está más adelante, pero ahora va a haber una serie de seminarios con ANEP, vinculados a todo el tema de lo que es las nuevas situaciones con las herramientas de inteligencia artificial en educación. En todo caso, el FIMINER les puede contarnos. Y una de las características importantes que teníamos, en aquel momento, y que hemos ido creciendo un poquito, es que tenemos varios servicios de la OVELA, como ven, metidos adentro de la SICA, o confluyendo ahí, minería, medicina, entre el norte, la economía, la unidad académica de la SIC, ciencias, la FIC, psicología y el CUD. Tenemos varios, también había alguna diversidad en términos regionales, que no era exclusivo, trabajo que estábamos en el interior. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Las tres funciones de la OVELA, nada nuevo tampoco, pero como buscándole la pata interdisciplinaria. Entonces, hemos hecho varios cursos de grado y de posgrado, hay una lista de varios de ellos, pero tenemos dos cursos, que son los cursos como bandera, que son este curso de introducción a la ciencia de datos, y de aprendizaje automático básico para científicos, que son cursos destinados, porque no necesariamente tiene una formación, ni en informática, ni en matemáticas, muy profunda, y están precisamente como para decir una puerta de entrada a estas disciplinas, y la idea es que también el propio alumnado, los estudiantes que acudan a esos cursos, sean, o han sido históricamente, en muchas disciplinas. Sociales, ingeniería, medicina, etc. También hicimos una escuela de ciencia de datos, y aprendizaje automático un poquito, pero más que nada de ciencia de datos, o en realidad fue pareja, pero que fue en Maldonado, un año pasado, con más de 30 estudiantes de diversas disciplinas, de psicología, economías sociales, biología, medicina, etc. Y también como para empezar a fomentar ese caldo y cultivo de gente que comience a formarse en contacto con disciplinas bastante lejanas a las que uno está más estudiando. Bueno, una lista de gente que se ha ido formando con diversos orientadores que pertenecen a CICA, y que han tenido como, de una u otra manera, algún costadito, como algunos son esencialmente trabajos de disciplinas, pero algunos, otros no tanto. Tienen como una mezcla ahí. También eso es una cosa que se va a construir. Nosotros estamos iniciando esto, y no es que tengamos muchísima experiencia en el cruce de disciplinas, y en la fertilización cruzada entre las disciplinas y demás. Y el último punto que voy a tratar es el área como de, cómo está organizado, por lo menos por ahora, nuestro trabajo de investigación, que está organizado en cuatro áreas problema, que es, lo llamamos AP1, pero es AP4, y que en particular la área problema 1 es con una énfasis fuerte en biología, y hay como dos subpartes, hay una que tiene que ver con, más dinámica en sistemas, y tecnología y comunidades, y otra que tiene que ver más con genómica y evolución, que Mayne va a hablar un poco ahora, de deep learning y... Hay otra área problema, que es la 2, que tiene que ver con lenguaje natural, por ejemplo, lenguaje natural, y lenguas ciencias, que hay gente de psicología, y de, no sé qué unidad académica exacta es, la del procesamiento de lenguaje natural, y la de ingeniería, pero si es un departamento, un grupo, un laboratorio, un grupo de lenguaje abajo, que son los referentes, después está, señales e imágenes científicas, que hay gente de pauta de medicina, y... EFO, Gai, el libro de Cumberg, y va a hablar un poco más tarde, sobre algunas cosas de esas, y... que lo que le contamos, ya se venía a trabajar, ya no se crearon, en este momento, entonces esa era una de las fortalezas del centro, era que se tenía como algunas líneas micro-interdisciplinarias, si se quiera, o meso, y... que permitían decir, bueno, algo hemos hecho, y podemos ir a hacer. Entonces, esas líneas están abiertas a la interacción, a la incorporación de más gente, y también, están como previstos, o, bueno, intervenciones que se puedan desarrollar, o se puedan integrar, en el centro. Y había una cuarta línea, que es la P4, o el problema, que la identificamos como algo bastante importante, y muy importante, y muy relevante, y que es una línea transversal, que tiene que ver, con lo que es precisamente, éticos, sesgos, y discriminaciones en ciencias de edad. Entonces, esa es una área, que está emergiendo a nivel mundial, y que es un tema muy importante, muy complejo, y comenzar a trabajar eso, y formar a la gente, en cómo empezar a identificar esas cosas. Primero, racionalizar, conceptualizar, y pensar sobre esos problemas, y después identificar, qué consecuencias tienen, cosas como muy básicas, como, ¿cuáles son los sets de entrenamiento, con los que después, se predicen cosas? Entonces, un montón de sets de entrenamiento, tienen sesgos implícitos, sesgos de género, por ejemplo, muchas investigaciones, son esencialmente, producidas en hombres, y después, esos resultados, se generalizan, mujeres, interés, o, hay diferencias que tienen que ver, con el origen étnico, y muchos de los, de las bases de datos, se entrenan las cosas, o se salen los resultados, no respetan eso, o se generan, se pasa de un lado a otro la información, sin tener en cuenta, que eso después puede no ser. Bien, entonces, yo, como un ejemplito, ese es bastante complejo, y profundo, todo lo que más, yo, puedes llevar esto, ustedes se pueden imaginar. Bueno, y después, la otra cosa que teníamos, que le veíamos como muy importante, era tener una unidad de comunicación, o sea, que nos permita hacer esa interfaz, con el resto, de, las facultades, y, de, la sociedad, en la cual, está, Federico de Franco, allá, en el fondo de la izquierda, que es el, actual responsable de la unidad. Ahí va. que es nuestro comienzo y manager. Bueno, estaban, estos seminarios que hicimos, estos seminarios que estamos haciendo ahora, creo que, con esto, a ver, este fue el primero que hicimos, que fue en el Cure, y tenemos el seminario, el segundo que vamos a hacer hoy, y estos otros actores, actividades, ah, y el último apunte, que queríamos poner, es que, están abiertas las opciones, para, trabajar con nosotros, tanto a nivel de, bueno, colaboraciones, con obviamente, del Centro de Guerrero, pero hay algún financiamiento, para, comenzar con pequeños proyectos, para financiar, a, estudiantes, que, que trabajen, en estas áreas, de interfase, como, para generar un poco de, dinámica, de interés, y apoyo, para que esto pueda avanzar. así que, esto es, un poco lo que tenía, para decirles, queríamos pasarles, esta parte, de los contactos, hay una página web, tenemos un correo, y, síganme en sus redes sociales. ¿Tenemos que ir a threads? ¿Tenemos que ir a threads? ¿Tenemos que ir a threads? Ah, es verdad, esta es la, la que compite en Twitter, porque más todo, dijimos que no, ya. No, 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 no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacer, o la gente de Cicada, me pueda, que me pueda comentar algo más, yo quiero, termino, porque como suelo para presentar el, el centro, y llevar un poco de cosas. De todo eso, bueno, pero vos tenías el orden. Sí, vos tenías el orden. Vás primero. Entonces, bueno, ahora vamos a, a dar paso a la charla de, a las charlas que teníamos, entrevistas para hoy, que teníamos en los locales, y, pero va a abrir, Federico Lecumberri, de la Facultad de Ingeniería, de, de lo tanto, de procesamiento de señales, el barato, sí, todo eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Está bien. No, después que termine, sabemos. ¿Qué, cambiaba la máquina? Sí, 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 pero reconecto al Zoom. Ahí va, ponéntese al Zoom. ¿Tenemos red? Estamos bajo tierra, pero, no, ¿cuál es la, ¿cuál es la verdad? Voy a parar acá, dejar ahí un partido. ¿No lo vamos a, ustedes quieren, entre la rosa marca de él, para fabricarnos, ¿qué? Sí, gracias, ¿cómo? Bueno, esta es la página que les estaba contando, y, acá teníamos en el seminario de hoy. Ah, ¿y Rodrigo López es nuevo? No estaba en el interior, el hombre, porque había quedado como, como el fenotipo más masculino, y el fenotipo más femenino, en la diferenciación de charlas. Pero, hablo de decir, para equilibrar, aquí vamos. Si no, si no, si no queda como bien, para esta tarea. Bueno, ¿cómo hace? Bárbaro. ¿Después quién sigue? Pues, sigue Esteban. Esteban, está. ¿Después acá está? Sí, Ah, para ir, ¿no querrá? ¿Delante? ¿Después? ¿Después? No tengo problema, como ustedes, yo para mí es lo mismo, no hay problema, como quieran. Ok. no, 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 voy al zoom, ahí se ve, perfecto. Bueno, Buenas tardes, vengo para acá, mi nombre es Federico López Berlí, soy profesor de departamento, departamento de señales, en el Instituto de Ingeniería Eléctrica, me conté de Ingeniería, dentro de Ingeniería y de Electro, el grupo que más nos define es el grupo de tratamiento de imágenes, y les voy a contar ahora algunas aplicaciones que hicimos en un proyecto hace algunos años, de extracción de información, ahora puedo decir que son fenotipos, gracias Hugo, a partir de imágenes de vacas, apuntando a dos tipos de problemas distintos, digamos, uno, la extracción de parámetros carniceros, y otro, al diagnóstico subclínico de una endometritis. Entonces, voy a ir muy por arriba en las cosas que quiero contarles, sobre todo para ver las cosas que hemos hecho y las que podemos hacer. En la parte de carne, el objetivo era verificar que a partir de tipos de imágenes de ultrasonido para el animal vivo, en pie, o imágenes RGB, post-mortem, dentro del frigorífico de la cámara, podíamos medir algunos parámetros que nos dijeron que eran de interés para predecir algún día un cierto tipo de terneza, valor o algo relacionado con la carne. O sea, lamentablemente no vimos un pedazo de carne nada más que en fotos. Pero bueno, dicen, aparte teníamos la información química de la grasa intramuscular y este tipo de cosas, pero solamente en fotos o en tablas. Entonces, en aquel lado, y por donde voy a arrancar, la intención es, les voy a mostrar la medida del ojo de bife, la medida del porcentaje de grasa intramuscular, y el espesor de la grasa dorsal, en el caso de, esto tenemos para tanto imágenes de ultrasonido, como RGB, esto para imágenes de ultrasonido, o sea, con el animal en pie, y esto ya con el animal en finito, en el corte pistola, digamos. Y por este lado, lo que estuvimos haciendo fue, para vacas lecheras, tratar de identificar, de predecir la existencia de endometritis a partir de tomografías del animal en el tambo, digamos. La endometritis suplínica, ¿no? O sea, ustedes saben de esto antes de que estén los síntomas externos. Entonces, vamos por ahí. Acá tengo los tipos de imágenes con que estoy trabajando, ¿no? Ultrasonido, mediado ojo de bife, ultrasonido, perdón, RGB, post-mortem, en el, en la cámara frigorífica, grasa intramuscular del área de ojo de bife, grasa dorsal. Entonces, primero, tomografía, nosotros recibimos esta imagen, en esta imagen nosotros tenemos que identificar la región que es el ojo de bife, que acá entramos con las características de la señal que nos da la imagen de ultrasonido, que tiene su tipo de ruido particular, un tipo de ruido que le llamamos nosotros como si fueran puntos que se agregan, tiene una estadística particular, digamos, pero sobre todo tiene los bordes poco definidos, ¿no? Entonces, acá puse una imagen de lo que no es exactamente el mismo animal, pero las cosas que nosotros tendríamos que ubicar y que más o menos ubican. Esta región que le llaman hook, la grasa dorsal, la costilla, esas están bien identificadas, pero estos bordes que nosotros tenemos acá, bien identificados en la parte de RGB, cuando vemos al animal, no los tenemos en esta región. Entonces, tenemos que agregar algún cierto tipo de información y lo que hacemos para eso es agregar un prior del conocimiento de cómo son esas formas de ojo de bife. Es decir, aquí hubo dos expertos que lo que nos dieron fueron información sobre cómo usar la información de forma para agregar a la información que tenemos en la imagen para sacar. Este es el pipeline, donde nosotros sacamos alguna condición inicial de la imagen, hacemos correcciones de grises y otro tipo de cosas, agregamos la información de prior del shape, su modelo probabilístico, y eso vamos a generar una segmentación. Para eso lo que tuvimos fueron 610 tomografías, que dos expertos independientes, cada uno de ellos en la tomografía, dibujó el ojo de bife que ellos esperaban, con hook y sin hook, eso nos separamos porque son dos modelos distintos, y se los analizamos por separado. Luego a partir de ahí hicimos un modelo probabilístico con una forma media, y sus variaciones, lo pueden pensar con un PCA, pero en un espacio de forma. Entonces en ese espacio de forma nosotros sabemos qué formas pueden ser válidas, o cómo transitar de una forma a otra válida en un cierto camino. Entonces, por ejemplo, aquí en un ejemplo de juguete, podemos decir que si nosotros queremos ir entre esta forma y esta forma, es como encontrar un camino óptimo en ese espacio de formas, que nos permite este modelo estadístico que tenemos de la forma de lo que puede ir. Y eso nos ayuda a hacer la segmentación. También nos ayuda, por ejemplo, cuando nosotros tenemos conclusiones en una forma o ruido, que si nosotros sabemos que lo que tenemos que estar buscando es una forma de PCA, podemos crear una forma que es válida según nuestro modelo, pero que también se ajusta a las imágenes. Entonces, ese es el objetivo, o digamos el camino que producimos en ese sentido. Y acá les muestro, acá les muestro algunos resultados, en magenta siempre está el resultado automático, y en verde está el experto más cercano. Lo cuantificamos con algunas medidas, esencialmente medidas de coincidencia de las áreas, hay unos resultados, la conclusión general es que si nosotros le mostramos, digo, lo que nos dice la estadística, que si le mostramos la segmentación producida automáticamente a un experto, es como si hubiera sido generada por otro experto. Y nos quedamos bastante contentos. Es como que la máquina puede replicar lo que un humano puede hacer y confundir a otro humano. No es un test de Turing, no es una inteligencia artificial, pero estadísticamente nos dice que la similitud que hay entre el resultado automático y el resultado entre expertos es similar. Entonces, esa es una de las formas en que medimos esto estadísticamente. Para medir la grasa intramuscular, se me quedó, ahí está, acabamos con el animal cortado, cortado, ya ha faenado, el corte de pistola dentro de la cámara, diseñamos un prototipo de este aparato, es una torre de computadora recortada, con una iluminación fija y conocida, que cuando sacamos la foto nosotros, tengamos controlada la iluminación, la distancia focal, de alguna forma tener controlado el espacio donde estamos haciendo la adquisición. Y con eso sacamos este tipo de fotos. Se pueden ver que la parte del ojo de bife está bien iluminada, está bien en foco, el background no nos importa, y lo que queremos buscar es caña del ojo de bife, los espesores en ciertos lugares aquí, de la grasa subcutánea, y una estimación de la grasa intramuscular que hay acá. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Este es un proceso también más bien basado en procesamiento de imágenes, extracción del fondo, detección de la carne basado en color, y luego un proceso basado en curvas, no me voy a meter en eso, para segmentar la región del área de ojo de bife, y después, dada una calibración, decir que el área es tanto centímetros que hará. Y eso va a la alberencia. ¿Resultado? Bueno, lo mismo midiendo áreas entre un experto. Aquí es mucho más fácil hacer la segmentación, o sea, el experto humano fue el estudiante que hizo esto. O sea, es bastante fácil decir que es carne que no es carne en el área de ojo de bife. Entonces, ahí los resultados también van en la dirección de que hay un error que está alrededor del 10%, un poquito menos en la medida de año. Nos empezamos a poner difíciles acá con los datos, y les voy a contar un poco de cómo viene la mano. Acá lo que queremos hacer es otra adquisición distinta, hacemos la topografía en otra dirección, así podemos ver esta imagen, que esencialmente lo que nos muestra es dos costillas, la 2 y la 13, estas fueron las imágenes sacadas por veterinarios que saben hacer de esto, se ve la región de la grasa subcutánea, y esta sería la región del ojo de bife, o sea, esa costilla por abajo, la grasa subcutánea por arriba, el pedazo de carne aquí en el medio, esa es la región de interés, se detectan automáticamente la región de la grasa subcutánea, la región de las costillas, por lo tanto se ubica una región de interés, si ahí pasa a hacerte un proceso que es el típico de la grasa de bloques, es un proceso de caracterizaje automático de la porciación de patrones. Primero queremos estudiar dónde vamos a medir, luego vamos a extraer características, que son los descriptores que nos van a decir qué es lo que está pasando dentro de esa región, de esas características extraídas vamos a seleccionar algunas, cuáles, las que están más alineadas o que tienen mejor correlación que lo que nosotros tenemos que predecir, acá tenemos un gran grupo. Tenemos una medida de cuánto es la grasa intrancular, entonces tenemos una forma de predecir, es lo que se llama aprendizaje supervisado. Hay un oráculo que nos dice en este imagen hay tanto porcentaje de grasa intrancular, y eso lo usamos a nuestro favor para entrenar ese ejemplo. Y luego viene la predicción, en este caso es una regresión, pero bueno, esencialmente no da eso. Lo que les muestro acá para que tengan una idea del problema son cuatro imágenes de esa región para seis animales distintos, y tenemos a partir de un análisis químico de un pedazo de carne que se sacó del ojo de bífer, la medida de la grasa intranuscular, intranibios, esas cosas. ¿Ok? Que van de un rango del 2% al 7,7%. ¿Está? Y ahí estamos. ¿Cuál es la que tiene menos grasa? ¿Cuál es la que tiene más grasa? Intrancular, ¿no? O sea, visualmente no parece una tarea... Digo, obviamente puede haber expertos que sepan hacer eso, por favor, según ustedes lo saben, me lo dicen. Pero nosotros, excepcionalmente lo que hicimos fue un proceso de extraer características extraídas de las imágenes, a partir de información frecuencial, niveles de gris, promedios, variaciones. La respuesta que está en el orden, aquella es la de 2%, es la de 7,7%. No sé. Eso es lo que dice la química y lo que nos dice a nosotros. Contra eso nosotros tenemos que aprender. ¿Está? Extraer información de ahí para poder hacer esto. Características que sacamos, bueno, lo que decía, con relación entre las imágenes, gradiente, gradiente nos dice cómo cambia la intensidad de la señal, si hay algunos lugares específicos, histogramas, transformadas de fluidez, información relacionada con la textura, ¿sí? Distintas cosas, luego hicimos, PCA, componentes principales, para reducir el tamaño del vector, y una regresión basada en vectores de soporte. Algo. Nos dio algo. ¿Qué nos dio? Nos dio fe. Pero lo que nos gusta es que nos damos mejor que el experto. Y eso nos provoca una gran pregunta, porque entonces, si el experto, con su programa, hace algo que tiene una variación, una dispersión, el experto son los puntos azules. Los nuestros son los puntos rostros. Hicimos un ajuste, una regresión, una regresión lineal para que estaban los puntos, está muy lindo, con hilo, con hilo, perfecto, pero en realidad tiene una dispersión muy grande. Pero la dispersión del experto es mucho mayor, entonces, bueno, acá hay un problema, acá hay un problema entonces nos llevamos muy poquita acá. Entonces, hay todo un proceso de si todas las partes fueron bien hechas, el número de animales con que se trabajó fueron 71, o sea, hay una cantidad de dudas sobre los resultados. El pipeline, el proceso, bueno, creo que es razonable, pero de vuelta, a mí lo que más preocupa es si hay un experto que tiene un software que predice a partir de las imágenes, está rando mucho más cosas. Esa es mi conclusión. Después hablando con la gente veterinaria, creo que el experto usa un programa pero que es de unos daneses para predecir esto mismo pero en chancho. Entonces, cambia todo. ¿Por qué? Bueno, porque no hay nada entrenado para vacas y nuestras vacas caminan por el pasto y comen en la pradera, entonces la cantidad de grasa que tiene hay que tener es distinta, entonces no puede ser el mismo modelo que encontrar el de un modelo de los peces o de los consumidores, entonces hay que trabajar específicamente en la carne. ¿Podemos hacerlo? Podríamos usar. Sabemos cómo hacerlo y podemos volver a hacer. ¿Qué lado, carreros? Uy. Bueno, la medida de la grasa dorsal, nada, esto es algo que es tedioso, hay que estar dentro de la cámara, menos unos cuantos grados, menos 20, no sé cuánto está, pero hace frío. Entonces lo que diríamos es que a partir de la misma imagen sacar esas dos medidas. Ahí lo que hicimos es un proceso de definir curvas que nos definen cuál es la parte de la región que queremos medir y después medimos el espesor o un algoritmo que hace algo, pero esencialmente nos permite ver un perfil de la grasa total. No solamente la medida en dos puntos, sino el perfil. Acá las cosas dan mucho más razonables, es mucho más fungible, es mucho más visual el problema, por lo tanto, hay la imagen, la extracción de la información de la imagen es donde realmente hay ventajas de todo esto. En el problema anterior era dudoso, era dudoso que realmente se pudiera ver y decir que es un 2% y un 7,7%. Bien, esa es la parte de extracción de fenotipos de la parte carnicera. Rápidamente la parte de la endometritis y la estimación subclínica. a continuación un modelo de un ingeniero del problema de la endometritis en el rodeo. No es esferida. No, no es esferida. Aprendí que hay ciertos errores que estamos cometiendo. Entonces, no la hice esferida. La desconstruida. Exactamente. Esto de la ética es esa. Llega el inicio del año, digamos, entonces la vaca tiene su ternero le sacan al ternero y durante 10 meses le sacan de hecho. Mientras tanto, durante más o menos un mes y medio la vaca se está recuperando del palacio. Preñeza. Preñeza. El parque y otras cosas que le hacen y luego hay una etapa donde están buscando que nuevamente pueda ser preñada esa vaca. O sea que eso es la detección del esto. ¿Está bien? Perfecto. Durante este tiempo ahí tratamos de nuevamente dejar preñada la vaca y durante esos nueve meses va a estar preñada. Hacemos cosas pero en los últimos dos meses los humanos somos buenos y las dejamos a la vaca que se prepare para el parto entonces no le vamos a sacar la leche durante dos meses. Este es mi modelo de la enunidad. Esto se produce anualmente. ¿Ok? Esto es el ideal. ¿Qué es lo que sucede en este problema de endometritis? Bueno, que durante su recuperación puede haber una infección del endometrio. Obviamente primero va a haber síntomas primero va a estar la posible detección subclínica pero la vaca no va a tener estro y no va a ser posible dejarla preñada porque bueno, hasta que no exista una detección clínica donde haya pus, haya pie o lo que sea. Entonces el objetivo es si logramos nosotros de alguna forma mediante ultrasonido detectar el endometritis subclínica entonces podemos acortar los plazos de darle antibióticos antes solamente a esa vaca y no darle antibióticos a todas las vacas porque es un paso que damos dióxicos a todas ninguna va a tener endometritis. ¿No estamos tomando los antibióticos? No lo sé. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Acá este es un Tano experto en estas cosas fuimos a un Tango sacamos una cantidad de imágenes llamamos un dataset y definimos en la imagen de ultrasonido tres regiones la región del lumen que es el tubo que va hacia el útero por favor está quedando grabado díganme que sí después tenemos el endometrio y el miometrio ¿está? Aquí el objetivo es definir estas tres curvas esas tres curvas a nosotros nos van a dar información de qué tenemos que buscar en cada una de esas regiones ¿ok? entonces hicimos una base de datos con 250 imágenes esa fue la primera base de datos que trabajamos desbalanceada obviamente porque solamente el 20% de esas vacas fueron diagnosticadas por el experto en ultrasonido con endometritis ¿está? Entonces había un desbalance de clase de 80-20 después trabajamos con una segunda base de datos que nos dio el experto nos las mandó mucho mejor el aparato estaban balanceados y estaba mucho más lindo el setup adquirido digamos de datos tiene una etapa manual es muy difícil automáticamente identificar los bordes que definen el miometrio el endometrio y el glúmen así que ahí hay una etapa manual donde un experto o no tanto por el culminación del estudiante gracias a sus estudiantes definen cuáles son cada una de estas regiones y luego si vino el proceso más tradicional antes hay unas imágenes las de arriba son normales el endometrio o el lumen tiene una forma de estrella o si hay una si está abierto digamos hay una ecogenicidad muy baja o sea que lo que vemos es negro no hay nada si si existe endometritis bueno o hay una ecogenicidad muy alta entonces se ve uno se ven cosas como en estos o el el lumen tiene una forma que no es este eso es lo que nosotros aprendimos del experto entonces ahora que tenemos las curvas vamos a medir para poder hacer lo mismo que evalúa el experto y tenemos sabemos que este animal tiene endometritis este animal no lo tiene extraemos características el procesamiento nos permite sacar las curvas y acomodar un poquito la imagen extraer características y luego entrar a un clasificador para predecir la endometritis ¿cómo nos fue con esto? en el caso desbalanceado al principio tuvimos unos números no muy buenos aquí la precisión era bastante baja pero hicimos un procedimiento para aumentar datos es decir generar tratar de balancear las clases generando nuevas imágenes para poder entender mejor el sistema más que imágenes nuevos nuevos elementos de la clase positiva que es la que teníamos menos pues hicimos eso mejora bastante la precisión y otros parámetros ahí en el otro data set fue precioso pero ahí hay una gran diferencia en la en la en la imagen que se tenía la resolución que se tenía y en el el análisis que la cubró la base de datos la cubró el el bubiado esencialmente para concluir nada lo que quería mostrarles fue un par de ejemplos de cómo nosotros podemos a partir de imágenes extraer información que puede ser un fenotipo o una medida que nos puede ayudar a predecir algo más global como una posible enfermedad o un estado o directamente sacar números como el área ojo de bife u otras cosas y después la diferencia de que esto no deja de ser algo que si no se ve tal vez en las imágenes tampoco podemos sacarlo entonces hay una relación de que bueno ahora algunos dicen bueno vamos a tratar de ver cuánto pesa esta vaca con cámara y bueno nosotros sabemos que el paisano ve la vaca y le dice que pesa tanto entonces bueno hay cosas ahí ¿cómo lo hace? bueno podemos ver si se puede llegar a entrenar entonces ahí depende depende un poco de todos los datos que se tengan para poder ayudar al sistema en esa en esa predicción gracias a este proyecto toda esta gente en la que trabajó los estudiantes profesores de ingeniería Ana Isabel esos fueron los dos expertos de línea que hicieron las marcas y Giovanni Nemi fue el voyatra este que hizo la y se terminó por mí pregunta para final no funciona no funciona una pregunta o un par de preguntas no funciona la pregunta para final si quieren hacer mejor vamos si alguien tiene algo en la punta de la lengua que quiera preguntarle a Fede Fede si por categoría raza pero ahora identificar Fede Fede un único grupo del mismo era un mismo camión estaban adentro del frigorífico y estaban en línea venían todas en la misma cabaña había una cierta digamos que había una cierta regularidad en esas cosas creo que el trabajo con animales fueron ángulos pero no hubo un estudio de diciendo estos vienen de frigorífico estos vienen de pradera estos vienen de tal lugar de tal raza eso no se hizo para la trabajamos como que la población fuera homogénea con las variaciones que producen animales eso de otra forma se garantizaba a la ida al periodístico decíamos vas a eliminar estas filas estas filas que vienen de tal lugar bueno escuchamos cuando suena de atrás hablando de baile bueno me hizo hablar de que estamos trabajando con imágenes de madera tenemos que estamos trabajando con un todo porque tenemos imágenes si te encuentres quiero identificar algún tipo de manera que se vea hablando de ti y tenemos expertos en la la manera y lo que tenemos que comparar es la imagen y ahí y ahí lo mismo ajustando la misma distancia la madera la luz absolutamente problemática y nos indicaron hacer un análisis de 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 confusión para comparar las de más expresión también si yo lo mostré pero eso o sea a partir viste que yo mostraba ahí la precisión el roscón el accuracy todo eso se calcula con con indicadores que es lo mismo que se nutre en la materia de confusión falsos positivos falsos negativos verdaderos positivos verdaderos negativos de la cantidad de clases que tú tengas o sea que esas cosas son la base para calcular esos indicadores más globales que reducen todo no mostré la materia de confusión pero pero acá ha sido pero vos sacas fotos a las tablas de madera o sea hay gente que está trabajando el mismo tipo y está como lo que muestra es la diferencia de la transmisión de la transmisión de la violencia conversamos hay gente que está trabajando en el electro con cosas de sí por lo tanto te he citado los canichos para sí exacto el carguero el carguero el carguero el carguero el carguero el carguero bueno después se ven en el cafecito que vamos a tener en un rato y charla a ver Gastón Gastón vas vos como quieran como quieran yo no tengo problema ¿sí? bueno si me permite ya voy a compartir ya voy a compartir pantalla me tenés que habilitar la función de compartir bien pensé que era porque fe es dueño por eso pudiste compartir ahora sí bueno bueno primero que nada buenas tardes a todos los que no había saludado todo aún mi presentación va un poco no voy a hacer una presentación como la de Federico se las debo en ese sentido va a ser un poquito más mencionar algunos trabajos que hemos hecho y que estamos desarrollando y también algunos en los que estamos pensando así que van no voy a empezar no voy a presentar al nivel de detalle que presentó Federico que ya después en algún momento ya te digo Federico que te voy a te voy a contactar y ahora después te explico por qué pero pero bueno voy a mencionar sí algunos trabajitos que hemos que hemos hecho como les decía mi nombre es Gastón Note estoy trabajando en el departamento de ingeniería biológica del CENUR Litoral Norte particularmente de Paysandú y dentro de este departamento tenemos distintos grupos y así como hay un grupo también de de señales tenemos nuestro grupo de informática y dentro del grupo de informática aplicamos distintas técnicas de de inteligencia artificial ¿no? si se quiere voy a empezar contándoles y voy a tratar de adaptarme también al al tiempo pero voy a empezar opa contándoles un poquito de lo que ha sido mi trabajo de de maestría que después continuó con la de doctorado que va más de la mano de lo que es la optimización combinatoria y algoritmos que incluyen inteligencia ¿no? para su resolución y después sí me voy a meter en otro tipo de proyectos que están que van más de la mano con el aprendizaje automático ¿no? pero empiezo empiezo por acá dentro del trabajo de maestría y de doctorado lo que se abordó principalmente es la asignación de recursos alimenticios en sistemas lecheros esto lo que nos planteó uno de mis tutores Pablo Chiribroste de facultad de agronomía es justamente que una de las dificultades que se planteaban en en los sistemas lecheros era determinar la forma adecuada o determinar distintas buscar distintas alternativas para a partir del rodeo lechero con el que se cuenta las distintas características de las vacas ¿cómo se puede hacer para agrupar esas vacas según la conveniencia en distintos periodos del año y después determinar para cada uno de esos periodos cuál es la mejor forma de alimentación para que bueno en definitiva se obtenga un sistema productivo óptimo ¿óptimo? ¿desde qué punto de vista? bueno originalmente arrancamos haciendo modelos de optimización que incluían un único objetivo nos planteamos principalmente lo que era producción de leche o el margen económico ¿no? la ganancia el margen me refiero al margen de producción la producción menos los costos de alimentación básicamente y después empezamos a trabajar también con modelos que incluían múltiples objetivos lo que empieza a pasar en este tipo de problemas es que a medida que tenés distintas vacas con distintas características o distintos tipos de alimentos el problema empieza a crecer a tal punto que bueno que se hace un problema sumamente complejo y el espacio de soluciones es muy grande entonces no es que se puede solucionar con un algoritmo con un algoritmo típico o si se quiere de búsqueda exhaustiva no es que puedo andar chequeando cada una de las posibles soluciones para ver cuál es la óptima cuál es la que me produce más lecho la que me da más ganancia económica u otros objetivos que también contemplamos como es maximizar el consumo de pasto o minimizar el consumo de suplementos entre otros entonces lo que tuvimos que hacer es bueno aplicar otro tipo de técnicas técnicas o algoritmos inteligentes y particularmente utilizamos distintos algoritmos evolutivos en el caso cuando trabajamos con modelos de optimización que son cuando hablo de modelos de optimización son modelos que representan el sistema productivo desde el punto de vista que les mencioné de cómo hacer la agrupación de las vacas cómo agrupar cómo armar distintos grupos de vacas y después definir cómo alimentar a esas vacas de acuerdo a las características de las vacas la cantidad de comida que tengo la característica también de los alimentos cuando trabajamos con un único objetivo ahí de repente podemos encontrar muchas soluciones que son óptimas o cercanas a las óptimas y bueno y se estudió mucho la parte de diversidad porque lo que lo que interesa desde el punto de vista de estos modelos no es encontrar una única solución que sea la mejor o una de las mejores y decirle de repente al productor mira esto es lo que tenés que hacer para obtener tal cosa sino es buscar distintas soluciones y ver cuál se puede adaptar más al productor o incluso utilizar desde el punto de vista como simulación ir analizando e ir simulando distintos escenarios de acuerdo a lo que se puede esperar por supuesto cuando ya utilizamos varios objetivos a la vez esos objetivos empiezan a tener empiezan a ser conflictivos entre ellos y ahí empezamos a tener diferentes trade-offs y ahí nos metimos en el mundo del frente pareto y cómo analizar distintas soluciones y cuáles son las ventajas y desventajas de las distintas soluciones entonces por un lado eso eso es un poco lo que ha sido mi un resumen que con mucho gusto si en algún momento a alguien le interesa hablar pero a lo que voy es que cuando trabajamos con problemas de problemas muy grandes donde el espacio de soluciones es muy grande y no lo podemos recorrer de forma sencilla o no podemos usar un método exhaustivo porque porque no porque el tiempo sería infinito de repente o muy grande o no terminaría nunca un cluster de servidores para ejecutar podemos recurrir a técnicas inteligentes hay distintas técnicas hay muchas meteorísticas o algoritmos que nos ayudan a recorrer ese espacio de soluciones y a brindar soluciones que se obtienen en tiempos razonables y que están muy cercanas al óptimo o a ese frente de pareto de acuerdo al modelo que estemos usando como sabemos si la solución que las soluciones están cercanas al óptimo no bueno ahí ya entramos a incluir si a comparar nuestras soluciones con otros métodos exactos que nos dicen exactamente cuál es la solución y tratamos de alguna forma hacer una proyección una estimación de qué tan cerca están nuestras soluciones de los óptimos porque la realidad es que cuando el problema crece y tenemos muchas soluciones que es lo que nos está pasando ese frente de pareto o las soluciones óptimas no son conocidas entonces nosotros sí podemos estimar o intuir comparando apoyándonos en otros métodos exactos con tamaños de problemas más pequeños para poder analizar qué tan bien está resultando nuestro algoritmo eso con respecto a optimización combinatoria de repente no es lo tradicional en lo que es el aprendizaje automático pero sí entra dentro de lo que es inteligencia artificial porque utilizamos algoritmos inteligentes y eso es mucho más a nivel personal que ahí bueno el trabajo mencioné a Pablo Chilibroste como uno de los tutores referentes en el área de lechería pero también opa perdonen que se me se me entró a aumentar disculpen y también mi otro tutor fue Héctor Cancela de Facultad de Ingeniería del área de investigación operativa después ya a nivel en el marco de lo que tiene que ver con el con el grupo si se quiere del Departamento de Ingeniería Biológica ya ahí sí hemos aplicado distintas técnicas no voy a empezar a desarrollar cada una de ellas pero técnicas para tanto para la agrupación análisis o predicción de datos por ejemplo hemos trabajado en conjunto con con gente de de química y del Departamento de Química del Litoral y también con el polo holístico para para analizar el impacto de pesticidas para analizar y también predecir el impacto de pesticidas en agroecosistemas hemos desarrollado hace unos años terminamos con empezamos y hace un poco terminamos con un proyecto ANI justamente en el que buscamos desarrollar modelos de aprendizaje automático para ver justamente cómo impactaban los residuos los pesticidas en los distintos agroecosistemas principalmente en las colmenas y en el agua acá usamos técnicas como redes neuronales support vector machines principalmente esas también utilizamos árboles de decisión para justamente estudiar un poquito cómo trabajaban o cómo se desarrollaban los distintos datos la información para esto fue proporcionada por supuesto por en este caso particular por Silvina Aniel que fue la la como es la principal dirigía a ella el proyecto yo estaba como codirector ella proporcionaba los datos y ahora lo que se quiere hacer también que acabamos de presentar otro proyecto ANI va un poco en la misma línea pero ya más enfocado a lo que es la colmena porque identificamos a partir del proyecto anterior una cantidad de indicadores muy interesantes y también identificamos algunos errores que cometimos o forma de expresar los datos o representar los datos que no era la adecuada y bueno realmente entendemos que ahora contamos con otro conocimiento también contamos con más información que fue relevada en los últimos años que no habíamos podido utilizar una base de datos más importante y más precisa y bueno la idea es aplicar también técnicas como las que mencioné anteriormente para abordar este tipo de problemas después por otro lado también llevado a sistemas lecheros pero saliendo de lo que es optimización combinatoria y a ver lo pongo así voy a hablar de esto y un poco de esto después acá es donde decía que le iba a preguntar en algún momento lo voy a agarrar a Federico para apoyarme en él ya hace un tiempo venimos trabajando intentando y esto un poco más a fuerza de voluntad que no es tanto no es tanto mi línea entendemos que una de las dificultades principales que tenemos que hay en el sistema lechero es la estimación de la cantidad de alimento con la que contamos particularmente lo estamos llevando a la estimación de la altura de pasto a partir del procesamiento de imágenes en este caso hoy en día para estimar hay distintas formas de estimar cuánto pasto hay hay distintos métodos métodos del platillo la regla también se hace bueno se hace el método de corte para después hacer un secado del pasto y estimar la cantidad de materia seca que hay pero nosotros junto a otro docente de facultad de agronomía que trabaja en el CRS en el sur definimos empezamos a trabajar con drones para hacer en primera instancia volar los distintos potreros volar sobre los distintos potreros hacer modelos en tres dimensiones y tratar de estimar la altura del pasto la altura en prepastoreo y post pastoreo antes de que las vacas entren a comer el pasto y después de comer el pasto con la intención de que de obtener de obtener justamente la diferencia que hay entre el prepastoreo y post pastoreo ¿verdad? este proyecto en realidad el uso de drones lo venimos utilizando ya desde hace tiempo iniciamos un proyecto con estudiantes de agronomía e ingeniería donde participaron Juan Cardelino por el área de ingeniería eléctrica y la parte de procedamiento de imágenes y después Pablo Soca de agronomía y ahora este más reciente que le mencionaba de Gastón ya con Gastón ya estamos utilizando drones que son plug and play no tuvimos problemas con drones como en años anteriores si encontramos dificultades en este último proyecto encontramos dificultades a nivel de la precisión del GPS del del drone y empezamos a encarar el problema de la estimación de la altura ya a nivel de imágenes empezamos a a incluir e incorporar empezamos a controlar a identificar distintos valores conocidos de antemano y después tratamos a partir de esos valores conocidos en el potrero y con las imágenes obtenidas con el ortomosaico generado con distintas imágenes hicimos también aplicamos técnicas de Machine Learning para poder estimar a partir de algunos puntos de entrada la cantidad y la altura en todo el potrero también tenemos otra idea y siguiendo un poco la misma la misma línea que los trabajos anteriores tenemos planteado trabajar en en la predicción de de la altura del pasto a partir de datos históricos esto ya llevándolo más asociado no al procesamiento de imágenes sino utilizar una predicción de la altura del pasto a partir de las imágenes sino a partir de una base de datos históricas con la que cuenta Gastón Ortega en el CRS que bueno hay un montón de variables habrá que hacer la propia extracción de características y después las predicciones correspondientes y también la idea es usar alguna de las técnicas de aprendizaje supervisado sobre todo en esta primera etapa y después también siguiendo un poco la misma línea pero a nivel del sistema lechero entero también venimos trabajando con Pablo Chilibroste y otra chica que se llama Camila que estaba en la Universidad de Bageningen en Países Bajos también a partir de una base de datos genérica de los tambos de distintos tambos de varios tambos en distintos periodos más desde el punto de vista con datos relacionados a lo que yo les presenté hoy al principio con lo que refiere al sistema en general la cantidad de vacas las características de las vacas distintos precios valores cantidades de alimento para predecir también lo que es producción de leche margen consumo de pasto y demás y después por último pero que no quiero dejar de mencionar que si bien no está directamente relacionado a lo que es el agro quería mencionarlo en esta oportunidad hay otros trabajos dentro del departamento de ingeniería biológica que por ahí vi que estaban conectados algunos integrantes estaba Camila en la vuelta y Parag sobre todo Parag es un docente del grupo nuestro que ha aplicado también técnicas de ese estilo de técnicas supervisadas y no supervisadas en el área de la salud principalmente para lo que es predicción y prevención o identificación temprana de distintas enfermedades ya ha hecho su trabajo de doctorado en esa línea tiene en proceso también un proyecto ANI que está trabajando en combinación con distintos hospitales y también ahora se enganchó están presentando un proyecto junto con el departamento de química también para incorporar un enfoque con inteligencia artificial y a la vez análisis con resonancia para la identificación temprana de enfermedades ¿por qué digo esto que no tiene nada que ver con el agro? porque en realidad dentro del grupo del departamento de ingeniería biológica no soy solo yo el que está trabajando en este tipo de áreas o con este tipo de técnicas tenemos otros docentes que también están hay otros que no mencioné que recién se están incorporando pero nos interesa fuertemente dentro del grupo desarrollar o empezar a meternos cada vez más en el área de agro es algo que es sumamente interesante para nosotros y algo que ya lo corto que ya estoy pasado de tiempo pero si les quiero comentar y ahí pongo la cámara para que me vean no sé si están al tanto pero a partir de este año empezó a funcionar y voy a aprovechar el espacio cortito porque estamos muy apurados dale cortito se lanzó a partir de este año la carrera de computación en el CENUR y si bien es urgente está pensado que podamos desarrollar distintos perfiles para lo que sería la licenciatura en computación y uno de los perfiles que nos interesa desarrollar es justamente todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial ciencia de datos aplicada al agro entonces bueno me voy a apoyar ya les digo de antemano en distintos integrantes de este grupo para ver cómo podemos desarrollar de alguna forma que podamos coordinar y complementarnos entre todos las dejo por acá y gracias por la atención gracias estamos un poquito pasados así que después en todo caso te mandamos preguntas si tienen alguna después comentan con gastón dejamos el contacto ¿quién sigue ahora? está la es el powerpoint ya sé no esta es un windows nunca usé un windows 200 y para qué ponemos compartir pantalla y la presentación perfecto asumimos que se está viendo y presentate vos Esteban nomás bueno mi nombre es Esteban Casareto soy docente de la materia de química de la facultad de economía del departamento de biología vegetal y la idea de la presentación es contarle un poco la línea de trabajo que tenemos y cómo hemos empezado a incorporar lo que es inteligencia artificial en el planeta lo nuestro es inteligencia artificial es muy reciente también así que tenemos dos proyectos uno arrancó en marzo y otro arrancó ahora el primer de julio así que si mucho no vamos a tener pero por lo menos contarles de qué se tratan y por qué los terminamos apoyando y¿ y ciertos conceptos, pero ya más o menos todos me conocen, lo que es el fenotipo. Lo interesante del fenotipo en el que trabajamos nosotros, que es con plantas, es que las plantas tienen una alta plasticidad genética, lo que hace que tengan una alta variabilidad fenotípica. A distintos ambientes, un mismo fenotipo va a representar distintos fenotipos. Y el fenotipado, como definimos la cuantificación o caracterización del fenotipo de manera ordenada, documentada y sistemática. En nuestro caso, en nuestro laboratorio, una de las líneas de trabajo es en estrés abiótico, y en particularmente yo trabajé más que nada en estrés en déficit hídrico, en cultivos de sobra. Y teníamos una metodología de fenotipado, en la cual lo que hacemos es crecer plantas en condición de control, suspendemos el riego y medimos distintos parámetros a lo largo del tiempo en que la planta va perdiendo el agua en su sustrato. Y cuantificamos distintos parámetros de acuerdo a lo que estemos evaluando. Pero para nosotros es muy importante cuantificar lo que es el agua remanente en el sustrato, o el agua consumida por las plantas. ¿Por qué? Porque a nosotros eso nos está diciendo el nivel de estrés a la que estamos sobreviviendo las plantas. Entonces, saber cuánto agua está en el sustrato, o tener bien cuantificada y controlada esa cantidad de agua, es muy importante. Todo eso lo hacemos de manera manual. Lo que hace que tengamos una manipulación grande de las plantas, cada vez que tenemos que pesar, cuánto va a consumir, cuando medimos los distintos parámetros, lo cual da mucho tiempo de trabajo y el número limitado de individuos y información generada. Tener en cuenta que si trabajamos con muchas plantas, el peso que le podemos tomar, si tenemos una o dos personas trabajando, no es más que una o dos veces por día para tomar el peso y medir parámetros de interés. Hace un tiempo ya comenzaron a aparecer lo que son las plataformas de fenotipado automatizada, lo cual permite una menor manipulación de las plantas, una mayor precisión y exactitud de las mismas, y una mayor capacidad en la toma de datos, permitiendo un monitoreo en tiempo real de distintos parámetros, lo cual facilita identificar distintas respuestas que de esta forma son muy difíciles, como cambios rápidos en el déficit de presión de vapor o parámetros de interés. El problema que tiene esta plataforma de fenotipado masivo es el precio, no estamos hablando de cientos de miles de dólares, lo cual hace que sean inaccesibles para nosotros, por lo menos. Entonces, a partir de ese problema, nos planteamos la posibilidad de crear una plataforma de fenotipado. En ese momento, cuando nos planteamos esta posibilidad, nos contactamos con Marcelo de Cancord, de la Facultad de Ciencias, el cual yo tenía experiencia en el prototipado de equipos, y creamos entre la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias, lo que denominamos un espacio de prototipado, y nos entregamos, y con Omar Borsal y Gastón Ciencias, también de Facultad, presentamos un proyecto a CECIC, el cual denominamos Desarrollo de una Plataforma de Bajo Costo, personalizable para el fenotipado de plantas de interés agrícolas basada en el interior y el control de consumo de agua en un tipo real. El objetivo de este proyecto es adquirir la capacidad a nivel país e incorporar tecnología de bajo costo y OpenHardware, con la finalidad de diseñar, desarrollar y implementar plataformas de genotipado de plantas de interés productivo. La plataforma que el proyecto este fue financiado por Fortano, y la característica que tiene es que utiliza el hardware abierto. Esta es la ventaja que tiene, que es de bajo costo, permite una alta performación y versatilidad de lo que sea un programa, y generación de capacidades locales, además de tener una mayor facilidad para reparar y adaptarlo en caso de necesidades. La plataforma esta cuenta con un módulo gravimétrico, el cual cuenta con seis balanzas en cada módulo, el cual nos permite monitorear en tiempo real el consumo de agua y automatizar el riego de acuerdo a la necesidad de cada experimento. La plataforma que desarrollamos cuenta con cuatro módulos de estos, pero eso es expandible a la necesidad de cada uno. Cada módulo cuenta con una rarrea de IP conectada, que es la que se programa y controla todo el mundo. Y también cuenta con un módulo fotográfico, que vuelva por arriba de la plataforma y permite tomar imágenes digitales de las distintas plantas. Esto se mueve, en el sentido de la ética, que es así, y nos permite tomar imágenes de las plantas, a ver cómo tanto desarrollo o algún otro paréntesis de interés. Y acá sí comenzamos ya a entrar en lo que es un poco lo que es la... Cómo incorporamos el tema de la inteligencia artificial. Nos planteamos mejorar esa plataforma que desarrollamos, dotándola de sensores termográficos y capacidades de analíticas automáticas para que venga una herramienta útil para el manejo y mejoramiento de cultivo vegetal. En ese caso, nos planteamos un nuevo proyecto que denominamos reconocimiento termográfico mediante Machine Learning y que los tipos de SOPA expuestos a condiciones de desplazos. Este proyecto lo escribimos en conjunto con nosotros de Facultad de Agronomía, Facultad de Ciencias, y nos pusimos en contacto con gente de Facultad de Quellería, con Ignacio Ramírez, y con gente de línea para incorporar lo que es el estrés abiótico, que era un temático que también nos interesaba incorporar para estudiar con la plataforma. ¿Por qué la utilización de sensores termográficos? Porque con los sensores termográficos nosotros podemos obtener imágenes como tipo de esta, donde obtenemos la temperatura que presenta la planta, las hojas, en superficie. Y eso por qué es importante para nosotros, porque la temperatura de la hoja está directamente relacionada con la apertura estuática, cuando más abiertos los estomas, más menor temperatura, y cuando más cerrados están, más sin la temperatura. Los estomas, por si alguien no lo sabe, son pequeños poros, son superficies de las plantas, a la cual se da intercambio de vacíos, y en el ambiente, en el centro de CO2 para los potosínteses, y transpiran, pierden agua, también los miedos. Esa pérdida de agua le parece que la planta se enfría, se enfría y determina que esté menos fría con una planta que tiene estomas abiertos, respecto a uno que tiene los estomas salvados. ¿Por qué es importante para nosotros los estomas? Porque plantas sometidas a estrés, tanto a biótico, biótico, una de las primeras respuestas que tiene la planta es el cierre de la planta. Entonces nosotros, al ver la temperatura de la planta, sabemos que la planta está elevando su temperatura, quiere decir que está respondiendo a otra vez. Es una forma de determinada respuesta, una respuesta rápida, en cualquier estudio que estemos de la enseñanza. Entonces en este proyecto, las líneas de trabajo, este proyecto comenzó ahora en marzo, y lo que estamos ahora es el proceso de aplicación del módulo para la adquisición de imágenes termográficas. Después tendríamos que aplicar el prototipo a un factor de estrés abiótico, como es el estrés por patógeno. Nosotros vamos a enfocarnos en lo que es roya, aparte del estrés abiótico por deficit hídrico. Y después, por último, la generación de un modelo de aprendizaje automático que distima entre variedades de soja, con diferentes respuestas al estrés, antes de que sean más tolerables a un factor de estrés abiótico o a un factor que no está mal. Y por último, en 2022, hubo llamados de AIN, a proyectos de IMAG, de inteligencia artificial, financiados por el Centro Internacional de Investigadores para el Desarrollo de Canadá. Estos proyectos ya la mayoría de los sabrán, nos buscaban fomentar el fortalecimiento y la colaboración e integración regional. Y decidimos presentarnos al mismo. Para este proyecto nos incorporamos a Gustavo Pereira, de que nos va a tener el Laboratorio de Río Química, el cual tiene experiencia en trabajo en VIR, y también continuamos trabajando con Ignacio Ramírez como se buscaba uno de los principales requisitos del proyecto era la integración regional nos pusimos en contacto con investigadores de Brasil con Jonathan Carvalho de la Universidad Federal de Santa Catarina que tiene amplia experiencia en lo que es Machine Learning y con Thiago Texella-Santos de Embrapa, Brasil que tiene también mucha experiencia en lo que es agricultura digital este es un ejemplo de cómo se hace un tracking de los vecinos de Evo, es un trabajo de Thiago y entre todos escribimos un proyecto el que denominamos incorporación de herramientas de inteligencia artificial y visión computacional para la predicción de rendimiento en víctimas viníferas y activas tanadas el proyecto fue financiado está comenzando ahora en julio y el objetivo general del proyecto es incorporar técnicas de infraestructura en la producción y vinícola a través de integración con equipos de investigación de la región las líneas de trabajo son primero desarrollar un sistema de adquisición de imágenes aptas para el reconocimiento automático tanto de inflorescencia como racimos en viñedos después generar una base de datos nacional con la taseta de imágenes aptos para el entrenamiento del sistema de aprendizaje automático después el desarrollo del sistema de visión computacional capaz de conocer y cuantificar entre adquisiciones y pasivos en viñedos y por último establecer un sistema predictivo de rendimiento de vinícola a partir de análisis automatizado de imágenes de un viñedo de forma no invasiva y en condiciones de cambio el buen predecir el rendimiento que va a tener un viñedo para un productor que tenga una bodega es muy importante porque le permite a ellos ya ir armando todos los costos todo el trabajo que va a hacer posteriormente por lo tanto poder predecir con un cierto margen de error el rendimiento de un viñedo es algo que para ellos es de mucho valor y bueno como les decía esto está comenzando ahora así que los resultados los tengo para mostrar en esta presentación que más adelante sí y después comentarles que tanto en el primer proyecto que les mencioné la tomografía como en este de de la tenemos espacio para llamar estudiantes de grab que quieren participar en algunos proyectos se podemos tratar con nosotros y podemos ver como la copia directamente o a la dirección de mail que dice espacio prototipado a la planta y eso sería esto perdón mi mamá pero si me pago no no pero muchas gracias igual alguna preguntita hay tiempo que me trabajo en la presentación ¿sí Pablo? ¿entra vamos a comando? no si alguien quiere hacer una pregunta ¿cuáles son las medidas que le están sacando de la planta? la planta nosotros estamos midiendo es lo que es el consumo de agua cuando va a consumo de la planta por la fila se todo el agua que pierde el sistema es otra pieza el espacio de agua que pierde es un trato muy pequeño y después imágenes digitales para mediar y el desarrollo y lo que se diría sería incorporar la tomografía en la plataforma para la de las tomas ya fue la semana pasada hubo un vuelo sobre el comentario y lo voy a pasar esto ya saqué fotos para el gente que está trabajando es una cosa porque es una cosa divertida gracias 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 bueno para eso siga para que empecen a pasar estas cosas así bueno la próxima ahí para que no 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 ni cómo se hace acá la bajó que ya lo bajé abrió ahí yo no tampoco cuando lo descargaste lo hago con el agobo si lo hago con el agobo vamos a ver si ahora vamos acá ahí va por la carpeta creo descargas es este no si abrir con con el es creo que no hay un no no entonces si si igual esto bueno la mira va a salir así me parece voy a compartir bueno si lo saben que digan vengan sacarlos acá dice vista de dos páginas sentaciones propias del documento presente bien voy a compartir será esto no perfecto a ver fijate si anda si son poquitas bueno bien buenas tardes a todos con la mayoría gracias mi nombre es Pablo González soy docente del departamento de biometría y estadística y bueno les pongo a dar en retina también por el departamento tenemos varios integrantes del departamento nada gracias por la oportunidad de intercambio la idea es un poco lo que yo entendí no traje tanto resultados potenciales cosas en las que estamos trabajando y en algún involucra alguno de los compañeros del departamento ¿sabes? ¿sabes? un poco los a ver si pasa como tres cosas muy grandes generales que están surgiendo la idea es un poco desde el grupo del departamento estamos teniendo un recambio generacional bastante importante y la idea es generando líneas de trabajo en el cual nos están involucrando posgrados o participación como colaboradores con otros grupos dentro de la facultad y con grupos de los que fuera voy a dejar como tres ejemplos uno va a ser con los tres que hay que haber un fideicado de la how to phenotyping en el programa de mejor el reto es algo que nos interesa bastante un trabajo que estamos trabajando con Martín Francia que es docente del grupo de geología de facultad y otra parte más es el saneamiento remoto en sistemas forestales y sistemas silopastoriles que también son cosas que estamos como arrancando si querés vamos al primer creo que después también el orden el primer ejemplo un poco para mostrarles una cosa que esto en realidad está bastante avanzado escribo con Martín que termine este año el trabajo pero básicamente la idea de fondo de esto es tratar de crear un mapa de alta resolución de temperatura del suelo a nivel país a diferentes profundidades es algo que no hay en el país hay algunos trabajos de un punto de ingeniería que trabajan con temperatura del suelo pero no con a diferentes profundidades y un poco bueno con lo que estoy trabajando acá es con series de tiempo a través de varios años con imágenes satelitales con información de decisiones diarias y se trabajaron con modelos para utilizarlo como insumo temperatura superficial imágenes de NDI todo obtenido a través de MODIS e información de declinación solar básicamente los modelos tienen mucha complejidad en lo que hacen desde el punto de vista del cálculo pero claro se trabaja muy grande volumen de información ahí está el desafío y es como el primer componente que estamos trabajando la idea y adaptándolo a otras variables de suelo el trasfondo esto que Martín quiere trabajar en el tema cultivo de las trufas en Uruguay y eso es súper relevante que conocer cuáles son las regiones en el país donde potencialmente la trufa pueda dar ese es como el objetivo esa validación de la información se hizo con información de temperatura de suelo en estaciones meteorológicas a lo largo de todo el país y lo que se encontró fueron niveles altos de capacidad predictiva de esos modelos vamos a la siguiente esto estuvo inspirado básicamente en un estuve inspirado en un trabajo en un chino en una región de China que hicieron más o menos algo similar pero a una región mucho más pequeña y ellos encontraban las imágenes satelitales con diferentes niveles de calidad y encontraran previsiones bastante buenas creo que nosotros nos vimos un poco por encima de eso 0,08 ¿no? al torno a 0,08 claro y después lo que se trató de modelar eso es tener una imagen por mes o sea lo que sería la temperatura del suelo por mes en una grilla densa de miles de puntos y bueno validarlo con la exploración de las situaciones meteorológicas y bueno esto sería como este es el resultado de ello como nosotros tenemos algo similar como es el cambio a través del año o al revés esa curva como es el cambio de la temperatura en diferentes regiones ¿está? básicamente lo que tenemos son 12 mapas y lo importante de esto es que a su vez hay un fuerte vínculo con lo que es el material parental o sea con lo que es el componente geológico o sea el material parental es lo que está mostrando la temperatura del suelo mucho más que cosas que a priori podrían ser como el relieve o la altitud en la cual estamos más adelante en otro seminario les podemos mostrar resultados pero es una de las aplicaciones que vamos a trabajar en después de lo que refiere a fenotipar la alta resolución es algo que a nosotros nos interesa bastante dentro del grupo trabajamos en diferentes proyectos acá traje un trabajo también que hace énfasis en eso digamos estamos viendo rápido los arroyos de las técnicas más de genotipado las poblaciones en la evaluación son cada vez más grandes y el gran desafío es cómo podemos obtener información de calidad en lo posible en el tiempo real y con mucho más detalle en las causadas de evaluaciones del programa de cogerimiento tradicional acá estamos trabajando con diferentes proyectos como decía un proyecto que tenemos junto con Betina que es en optimización de asignación de recursos en el programa de mejoramiento básicamente es cómo podemos optimizar lo que es un programa de mejoramiento con diferentes niveles de balance con diferentes niveles de interacción de tipo de ambiente con diferente calidad de información genotípica y genotípica hay dos abajo que está más enfocado en Betina en diversidad y está Guillermo la deuda que está trabajando con con la parte de incorporación de covalientes ambientales dentro del modelo de prevención general esas son un poco las cosas en las cuales que pasa el siguiente en las cuales estamos trabajando esta como un problema de reportada pero nada es como que yo lo pensé en compañeros que venían que están tan vinculados a los programas de mejoramiento todas las partes bueno un poco de este tema demostrado ellos están trabajando más en la parte más de lo que serían plataformas de invernal o condiciones pero nosotros en particular trabajamos más en lo que es la evaluación de campo es como nuestro área digamos de expertise trabajamos mucho con lo que es diseño experimental correcciones espaciales pero eso está bastante avanzado o sea hay como un campo para avanzar pero lo tenemos más o menos dominado ahora la idea es cómo a ese campo podemos ir y traer más información la idea un poco ahí es los próximos proyectos apuntar a hacer monitoreos de enfermedades en márgenes o sea con drones en márgenes satelitales para extraer mayor cantidad de información o ir a monitorear sitios donde fenotipar lo que no podemos hacer con cosas o sea todo lo que es evaluaciones en lugares donde no están personas trabajando no serviría mucho así que nada eso es un poco en lo que potencialmente vamos a estar trabajando acá en adelante en esta área finalmente algunas cosas también como mensajes hay compañeros de forestal esto es un poco yo intercambié con estamos trabajando algunas cosas con Andrés y Ligoyen que está por ahí de línea estos son mis ideas para empezar a trabajar y también para ver para quien interese integrarse que es son como trabajos obviamente de otros pero que nos sirven como referencia que es empezar a trabajar con la parte de identificación de especies que es un componente que es importante sobre todo para la generación de inventarios y para la adopción de medidas de manejo o todo lo que refiere con estudios de conservación o sea la idea es empezar a trabajar con lo que es herramientas teledestricción para lograr trabajar no solo a nivel más productivo sino en otros aspectos que a veces pueden ser iguales de conservación identificar especies y cuantificar en este caso algunos de los atributos más generales nosotros en particular tenemos como dos trabajos que estamos interesados uno es un ensayo parcelario forestal son experimentos bastante particulares son experimentos de largo plazo tenemos 20 años de evaluaciones pero son de grandes dimensiones muchos tratamientos y el problema es que nosotros tenemos que buscar alguna herramienta que no nos hay todos los años es muy costoso operativamente las empresas invierten mucho dinero en ir a medir árbol por árbol crecimiento la idea con el proyecto de maestría de Paulina está por ahí también es empezar a meternos con eso tenemos experimentos y queremos ver un poco que tenemos la información real medida año a año queremos ver tanto podemos estar acertando con lo que nosotros traemos de imágenes viejas de satélites como para empezar a juntar una metodología de frenotipado sobre todo en la parte más experimental que es lo que viene tanto trabajo a nivel más de rodar productivo hay mucho más trabajo mucho más desarrollo pero la parte experimental que es la que a nosotros nos interesa es un área importante a desarrollar y lo último es nosotros con el grupo de Cerro Largo que es un grupo más de silopastoleo venimos trabajando en el año 2020 acá se instaló el primer ensayo el sistema silopastoriles o sea que combina producción forestal con producción ganadera es un experimento que la idea que dure entre 15 y 20 años o sea se plantó en el 2020 y bueno ahí estamos trabajando como en dos áreas una es el área de optimización que es un poco lo que comentaba Gastón con el grupo de Cancela de Ingeniería es bueno cómo podemos optimizar estos sistemas y ahí estamos trabajando con tres perspectivas una económica una productiva y una ambiental y acá trabaja un grupo interdisciplinario con diferentes enfoques desde gente que trabaja en aráñidos hasta gente que trabaja en pasto gente que trabaja en producción forestal y ahí estamos tratando de empezar a jugar con esos modelos de optimización para ver cómo podemos generar diferentes esquemas de cosecha o de extracción o de pastoreo están pesando digamos entonces tenemos tres años de datos y y bueno y ahí un poco también es empezar a ver con imágenes cómo podemos empezar a mejorar las estrategias de fenotipado de este tipo de experimentos que así como lo ven son 30 hectáreas o sea imagínense que caminar esto lleva hay más de 5.000 árboles en evaluación eso es también a través de drones o a través de imágenes digitales empezar a explorar caminos que nos permitan ir cada no sé seis meses una vez por año y traer datos bueno un poco un poco por ahí no hay más no 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 una pregunta o dos con qué satélite es ¿con qué satélite o sea con qué información satelital crees de la altura realmente radio B no hoy estamos trabajando con con planet con planet es hiperfecral no muy simple muy especial sí la idea es básicamente la imagen estándar es una resolución como de 20 o 30 metros y nosotros conseguimos una de 3 por 3 es como una beca de la universidad entonces tenemos una alta definición y la idea un poco es trabajar como en cada parcela vamos a tener como 100 píxeles y ver un poco cómo podemos jugar dentro de esa parcela y tener un sola foto de la parcela o podemos llegar a tener dos fotos no podemos llevar es como de 16 o de 17 no la relación pensando en el mismo momento cómo sacar la altura pensando en dos vistas un poco corrida hasta ahí hacer estéreo o para sacar una reconstrucción trinacional no la idea ahora no es con altura sino es con volumen en principio ok es como estimar volumen total de la parcela ok nosotros tenemos a nivel de campo mediciones de altura y de diámetro por individuo pero no no estamos por ejemplo estamos interesados en el tubo es volumen sí es un ensayo de tratamiento de espaciamiento estamos bien poco atrasados gracias 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 no tengo ni idea está en el escritorio está en el escritorio está en el escritorio está en el escritorio creo que la mayoría me conocen soy Nico Naya trabajo en el departamento de producción de agriculturas en particular digamos en el grupo de mejoramiento genético animal y bueno desde hace unos años estamos interesados en ver el tema de la reducción de los gases de las emisiones de gases de efectos invernadero en particular en vacas lecheras digamos que es uno de los temas que se viene y en realidad lo que voy a presentar son una serie de desafíos con los que nos hemos encontrado y creo que en realidad son desafíos que están pasando a nivel mundial tenemos un objetivo que todo el mundo quiere de alguna manera reducir esto pero para para reducirlo desde el punto de vista genético genómico que nos interesa a nosotros en particular en realidad hay que tener buenos fenotipos en realidad lo que vamos a mostrar es que es casi imposible tener buenos fenotipos si es lo que se en el escritorio la importancia digamos esto no se lo voy a contar porque todo el mundo conoce digamos el impacto mundial que tienen los bases de efectos de un fin Bernadero digamos en particular entre el 2015 y el 2005 y un incremento del 18% en lo que tiene que ver con la producción de chera este incremento es esencialmente digamos al incremento de la productividad de las vacas lecheras y al incremento del número de vacas lecheras que se están en el mundial y digamos y dentro de las emisiones en lo que hace a la lo que es el sector lechero digamos en particular nosotros estamos interesados digamos en esta primera parte esta parte amarilla que es lo que corresponde a la fermentación a las emisiones que provocan las vacas que esencialmente cuando ya se quiere cerca del 90% de las emisiones provienen de los que era lo que hablábamos en el día del confesco la gente digamos se imaginaría que viene del otro lado de la vaca que tiene un dogado de adelante esencialmente y entonces digamos el tema digamos es como medir eso lo que sería el gol estándar digamos para medir eso son las cámaras de respiración que la gracia es meter una cámara digamos en donde digamos hay cámaras completamente cerradas o abiertas digamos las típicas son las abiertas donde existe una entrada de aire a la cámara y después hay digamos hay una campana por arriba de la vaca que está chupando todos esos gases y entonces se realiza el volumen total de los gases digamos que pasaron durante por ejemplo un día esto es relativamente fácil en ovejas porque la cámara es una cosa chiquitita digamos que en vacas es un edificio digamos es un espacio relativamente grande donde pueden medir estos son cámaras por ejemplo acá ven una vaca dentro de la cámara es una tanda de 3-4 cámaras juntas digamos para medir 4 vacas digamos que es una instalación enorme por lo tanto los diseños experimentales son complejos y fenotipados digamos es una cosa extremadamente compleja y cara y tenemos muy pocos datos si nosotros queremos estudiar variabilidad de las condiciones y tenemos que estudiar variabilidad de los animales se complejiza el justicio pasa nada ¿verdad? entonces los dos métodos digamos los métodos que son de alguna manera que miden todas las emisiones o la mayor parte de las emisiones son la cámara esa que decíamos que sería el gol estándar y el SF6 que es una mochila que se le pone a la vaca digamos y que por reacción química digamos uno puede esa mochila de la vaca de tener de varios días digamos y digamos uno determina la emisión total de una noche en su tiempo también la SF6 obviamente no es una cámara son equipos relativamente caros con alto costo durante la experimentación y también para muy poquitas aplicaciones los métodos alternativos que existen a esto de fenotipado serían los medidores láser tanto manuales o por drone los sniffers estos son los equipos láser lo que hacen los equipos láser este es un equipo láser manual y es montado en un drone lo que hace es que el metano absorbe a una frecuencia muy particular entonces se emite una luz láser que rebota normalmente se apunta con el manual se apunta al hocico de la vaca y bueno lo que se mide es cuánto se absorbe en ese recorrido entonces digamos lo que lo que está midiendo es la columna de ahí de sentido por lo tanto es dependiente de la distancia que tiene uno a la vaca hay que apuntarle a la vaca un ratito largo porque en realidad después en algún momento voy a mostrar los ciclos de eruto son aproximadamente cada 4 minutos 5 minutos y hay que capturar un pico de eruto al menos para poder tener una idea porque esencialmente donde más se produce cuando se deduce los erutos de la vaca con lo cual es un equipo que es altamente demandante de mano de obra sirve solamente para hacer tesis digamos para tener una idea el equipo de aquel lado cuesta 15 mil dólares entonces estamos comprando uno ahora la universidad no tiene muchas formas de medir de hecho no tiene ninguna cuando tiene este equipo se debe ser especial este dron digamos lamentablemente lo podemos comprar pero aparte el dron lo que tiene es que tiene un problema de acceso a la identificación de la vaca porque en realidad la vaca tiene una caravana y digamos tendría que ser una de las caravanas que tiene la vaca y el equipo no tiene capacidad de medirlo porque tendría que pasar volando cerca de la vaca no sería muy divertido la vaca y bueno entonces eso tiene una serie de problemas digamos estamos lejos pero aquel si vamos a poder medir por eso esto es lo que les decía bueno en el tiempo acá están los picos los dedutos básicamente esto es la emisión de metano en ppm por metro porque digamos es un equipo que como mide distancia digamos que integrar la concentración con la distancia ¿no? que está digamos y lo que se ve básicamente es que existen estos picos que son esencialmente lo que produce digamos la mayor cantidad de emisión de metano ¿está? ¿se quiere? un sistema bueno alternativo o sea ese digamos que es fijo son los sniffer los sniffer básicamente lo que hacen es es un equipo que se pone se instala idealmente se debe instalar en un robot de ordeñe ¿está? digamos así instalamos uno digamos por robot de ordeñe y lo que hace es chupa todo el aire que puede mientras la vaca está en el robot de ordeñe ¿está? o sea no es cerrado como la cámara de respiración pues yo no mido todo el volumen ¿está? sino que lo que estoy midiendo es la concentración de lo que puede chupar el sniffer durante ese periodo ¿está? es una predicción más indirecta digamos porque a partir de ser corto tiempo no es el volumen total ni siquiera durante el corto tiempo ¿está? el problema es que en la universidad no tenemos robot de ordeñe ¿está? por lo tanto digamos cuando uno no tiene un robot de ordeñe lo coloca un solo equipo de robot de ordeñe la vaca se va a peñar sola de robot de ordeñe y como se están circulando muchas vacas el robot de ordeñe siempre está midiendo identifica automáticamente la vaca pesa la vaca una cantidad de cosas lamentablemente no tenemos eso y bueno tenemos que trabajar estamos intentando comprar de estos por lo menos dos o tres para que no son diferentes puestos en alguno de los tambos y acoplando a un lector para de alguna manera de la visite que sea automática entre vaca y lo que quiere y bueno y esta es una alternativa interesante Piña cuenta con esto nosotros no que son los Greenfield donde básicamente este equipo relativamente portátil digamos la vaca mete la cabeza acá adentro si mete la cabeza ahí y no porque sea tonta sino porque hay una comida más rica que la comida que ella tiene normalmente entonces le mete la cabeza ahí y en el ratito que está comiendo digamos un pellet más rico digamos en el entorno de un minuto digamos esto si es una cámara que absorbe todo el aire que digamos está emitiendo la base en ese momento y bueno a través de esa captura digamos tenemos el tercer equipo entonces bueno tiene las ventajas y desventajas las ventajas son esas más o menos que hablábamos las desventajas son de que los animales tienen que ir voluntariamente a registrarse ahí y bueno existe toda una serie de relaciones de dominancia entre las vacas algunas visitan muy frecuentemente el equipo otras no las visitan ni de casualidad hay vacas que echan a otras vacas por más que el equipo no les da de comer de vuelta se puede programar el tiempo entre la comida o sea la vaca lo visita pues ya no le da por seis horas de repente no le da de vuelta igual la vaca echa a todo el mundo con más duda ahí no se arrima ninguna otra vaca estas son las comparaciones entre los distintos métodos digamos lo que pasa si querés una acá digamos lo interesante es que uno diría unos distintos métodos entonces para cualquiera me sirve para el objetivo si yo tengo más estudiantes agarro el de láser digamos y sencillamente contrato más mano de obra con el tipo láser digamos con más estudiantes a medida el tema es que todos estos métodos que habimos son todos aprobados por ISAR es como el grupo internacional de registro en animales o sea de todas las metodologías de registro en animales pero todos los métodos entre sí tienen baja correlación o sea la correlación es baja por lo tanto digamos mejor que nada dentro de todo son positivas las correlaciones digamos esta es la correlación del I esta es la correlación estándar típica digamos las correlaciones son positivas pero son bastante bajas y al ser bastante bajas está hablando de que de acuerdo al método que yo utilice digamos el resultado y el parqueo de los animales por lo tanto hay que avanzar bastante en entender por qué pasa eso y no podemos utilizar intercambiablemente digamos los datos o sea una cosa medida con un equipo láser no lo hemos medido con un trifil y no es para nada medido con una cámara de respiración y bueno y en realidad todos son métodos digamos son relativamente claros y básicamente sirven para generar como fenotipos de referencia por qué porque uno no le va a pedir a un productor que anda apuntándole un equipo láser a la baja o sea al gambero agregado mil cosas que tiene que hacer por día tener que apuntarle a los hijos de la baja para medir o tener que utilizar digamos un green feed que vale 60 mil dólares o tener que los sniffers que valen unos miles de dólares y aparte hay que asegurarse de la calibración uno no le va a pedir entonces una tabla interesante y por eso es en vacas lecheras porque las cosas porque hemos hecho cualquier tipo de vaca es las vacas lecheras tienen controles lecheros mensuales normalmente el control lechero es con la muestra se envía a un laboratorio que es el que va a determinar la concentración de grasa proteína las cosas la serie de cosas con las que nos van a apagar la prueba y nos van a apagar de acuerdo a grasa proteína etcétera y nos va a permitir obviamente como mejoradores genéricos a nosotros ir mejorando digamos la concentración de proteína y eso eso se determina o sea esas concentraciones se determinan a partir de un espectrómetro en un arrojo si querés pasa a la siguiente que es este aparato que está acá digamos está lucida por ahí atrás o sea es física y les voy a explicar cómo funciona pero básicamente lo que hace es digamos tenemos un rayo luminoso digamos tenemos un espejo que es semi como se llama transparente digamos y entonces el rayo digamos lo que va a hacer es que se va a reflectar va a seguir y se va a reflejar acá y esto se mueve el espejo se mueve y entonces de acuerdo al que se mueve de forma continua el espectro de interferencia de eso lo que me genera son o sea bueno se puede hacer la transformada de Fourier para pasar del espacio de tiempo al espacio de frecuencia a mí le dan mediciones en aproximadamente mil puntos o sea mil frecuencias diferentes o mil web numbers y eso lo que tiene de bueno es que eso es gratis digamos desde el punto de vista de que ya está no gratis para el productor que quiere pagar un dólar pero ya lo hace normalmente para obtener otra serie de datos y eso está registrado digamos en los laboratorios que son muy pocos en Uruguay que hacen este tipo de cosas y ni aquelio uno me asegura esta cola vejo que tiene otro con el cual nosotros tenemos bueno algunas dificultades de esto es que bueno en realidad no existen estándares de calibración del tetano ya que no es un analito o sea digamos en realidad uno tiene por ejemplo mide lactoso no podría tener un estándar para calibrar cuando uno está midiendo grasa o proteína existen estándares sintéticos para calibrar el equipo pero cuando uno está hablando de la previsión del etano yo no mido metanando la leche el etano es el etano que emitió la vaca entonces no existe una calibración para los equipos esto implica trabajar en alguna metodología que se llama Master's Lane donde digamos porque funciona en Europa se funciona bien donde determinados instrumentos que han mostrado históricamente que son extremadamente constantes y precisos en la previsión de los valores digamos de otro tipo de analíticos entonces uno confía en esos instrumentos y hay una metodología para adaptar para escandalizar los espectros de otros instrumentos que son más variables digamos con una muestra que se manda internacionalmente todos los meses mantendamos la leche que se manda con la logística digamos y de esa forma que los espectros de alguna forma coinciden después hay varias cosas que inciden como por ejemplo digamos esto es una curva de lactancia típica digamos una curva de lactancia digamos de libro lo llamo una curva de bull donde de acá está la producción y vemos como la producción de leche sube pero al mismo tiempo que la producción de leche sube que pasa con las concentraciones las concentraciones de materia de gas en proteína bruta digamos de crisis porque se abre la realidad que aumenta la cantidad de leche y también digamos la cantidad de agua y de crece las concentraciones y eso ¿cuál es lo que tiene que ver? bueno esto tiene por ejemplo esto que está acá digamos es una frecuencia en particular o sea un número de onda particular que es este que está acá 1221 ¿qué? digamos y estos son los días en leche en los que fue medido digamos el espectro ¿no? y lo que se ve es que hay una correlación importante entre una cosa y la otra ¿sí? sí, sí se ve se ve una correlación y la correlación es bien expectativa ¿quieres apostar? hasta el día 20 sí después de todas las nueve paralelas de la estrella claramente hay un efecto hay un efecto digamos hay un efecto de tía digamos o sea no es que yo no quiero que haya una correlación es al revés pero no es que está la correlación ¿sí? digamos y esa es una longitud una particular hay varias otras no, claro digamos si existe una renta perfecta que uno podría dentro de todo manejamos es más que no y que existe digamos una variabilidad biológica ¿está? en eso y hay factores que de repente que no se pueden meter que no conocen digamos en los modelos de predicción que es una cosa que hablamos con Fesco es escrito antes como el sol lo afeló porque no presentaba el proyecto es la predicción que vamos a hacer a través de estas cosas ¿sí? si querés una cosa lo que es a nivel experimental lo que yo puedo decir a nivel experimental y otra lo que puedo decir a través del sistema productivo ¿no? uno puede hacer modelos muy elaborados basados en datos experimentales pero que después no tienen los datos en el sistema productivo un caso típico es el peso de la vaca los lecheros no pesan las vacas no pesan la vaca porque en general digamos hay diferencia de los ganaderos de que van a sacar cuando gana la vaca en el sistema productivo lechero hay pocas decisiones de manejo que dependen del peso de la vaca digamos esencialmente bueno ya Jaime no está de acuerdo digamos pero lamentablemente la mente lamentablemente claro sí sí claro digamos por eso son pocas las decisiones y no lo hacen apenas hacemos las presentaciones experimentales digo está rico a ver cuándo va a tener las presentaciones experimentales de peso vivo sí sí por eso eso es un tema pero en realidad es importante para la preñer digamos y eso te pasa de repente en un momento particular de la vaca no a lo largo del ciclo productivo entonces digamos lo que pasa es por qué el peso vivo es importante porque una vaca de 300 kilos o sea yo utilizo el espectro solo yo no sé mi vaca de 300 kilos 400 o 800 y obviamente una vaca de 300 kilos va a producir menos metal de una de 800 no sé cuánto menos posiblemente no se alinea la relación pero digamos los europeos se dan cuenta de esto pero el problema es que si uno después hace un modelo que incluye peso vivo después no tengo datos de peso vivo en realidad no sirve para nada ahora se ha desarrollado un modelo basado en peso vivo y eso es y bueno esto es un espectro típico estas son las regiones que son informativas para el caso de lo que es preyección de metano en azul están las regiones del agua donde el espectro es importante lo que absorbe de agua o sea que es claramente lo informativo lo que se utiliza típicamente es parcial en ese esfuerzo de derecha es una cosa muy cuadrada muy sencilla aunque tiene muchas longitudes es posible intentamos digamos de alguna manera predecir con eso pasa esto digamos bueno esto es una otra estrategia que la heredabilidad que lo que a mí me importa varía digamos pero aquí esto es más importante fíjate lo que es intervalo de confianza ¿no? porque esto es intervalo de confianza y bueno pues trabajamos sin vaca ¿está? digamos no trabajamos con cámara de respiración no trabajamos sin vaca en el intervalo obviamente de la heredabilidad varía en el tiempo pero capaz que sí digamos ¿no? se ve clarísimo sí y nosotros establecimos un proyecto a través de un proyecto productivo en realidad tuvimos una colaboración con un grupo en Bélgica que es uno de los líderes mundiales que es el del Centro Balón digamos de investigaciones agronómicas como en Uruguay no teníamos mediciones de metano ellos aplicaron los modelos de ellos a los datos nuestros de espectro para predecir en este proyecto hemos hecho un punto con franceses y con los velgas para predecir digamos las emisiones de metano en otras partes a lo que nosotros no tenemos el modelo de ellos ellos no nos dan el modelo no hay gente bien pero tiene un estilo de gente bien pero tiene un estilo que se llama colaborativo entonces dicen como ustedes aportan datos de mediciones de metano nosotros les damos el modelo ¿está? digamos intercambiamos el modelo y el modelo libre para todo el mundo porque tienen datos de metano que están agarroñando básicamente el modelo ¿está? entonces lo que nosotros quisimos ver es igual podemos predecir el modelo dentro a partir de los espectros ¿no? o sea no tenemos el modelo de ellos bueno pero quizá somos relativamente capaces de reproducir acá escribes la correlación ¿no? somos capaces de reproducir el modelo de los velgas sin tener no está bueno pero acá somos básicamente tenemos esa capacidad ¿está? sí bueno estos son efectos de variabilidad que muchas veces no se tienen en cuenta digamos las mediciones de metano en la mañana son diferentes de la tarde si a uno le lleva una muestra a leche y no sabe si está el MPM después está agarrando como las pedas realmente la predicción de metano de las vacas ¿sí? ¿está? y la pregunta que nos hicimos digamos que los velgas hicieron también y por eso están interesados en nosotros es si son aplicables los podidos desarrollados en Europa para nuestros datos ¿está? si fueran aplicables sería todo facilísimo el proceso de comprarles el modelo el modelo y ya está tenemos que comprar el equipito para que el petano y quemamos la cabeza con eso este índice CH1 es un índice que básicamente se basa como en una PCA donde uno mira los datos nuevos ¿está? cuál es que anexa PCA del conjunto de los datos que arma la PCA ¿sí? o sea que es un grupo un grupo nuevo de datos y cuál es que digamos la distancia al centro no sé si el valor de esto es mayor que 3 es que los datos se fueron al carajo básicamente y lo que nosotros encontramos en Uruguay es que el 50% de los datos estaban en CH1 si no un valor es mayor el que 3 o sea que el 50% de los datos de Uruguay claramente son extrapolaciones al modelo de los brechas y por lo tanto el modelo de ellos en condiciones tabuladas no se aplica a nuestros sistemas factoriles o de base factoril que son los que producimos y lo peor de todo es que en realidad existe una correlación negativa pese a que Maite seguramente no la vea pero existe una correlación negativa significativa muy significativa entre la predicción de metano del modelo de ellos y la calidad de los datos o sea que las vacas que estarían bien de acuerdo que serían preciosas para elegirla son las que tienen los datos peores son las que claramente son una extrapolación ¿no? GH1 es el índice cuanto más para acá más malo digamos o sea estas vacas que uno diría están bastante bien ¿no? porque están bajas en las emisiones de metano son las que son claramente extrapolaciones en el modelo de ellos ¿no? y bueno ahí está la última y básicamente es digamos en realidad nosotros queremos todo eso para entrar en lo que nosotros sabemos un poquito que es la parte de genómica nosotros nos tuvimos que meter porque en realidad no había datos de previsión obviamente el mejoramiento genómico nos va a permitir después pocos fenotipos ¿no? calibrar modelos que uno ni siquiera precisa tener de alguna manera el fenotipo de la vaca que puede ser utilizado para eso pero más bien lo va a explicar seguramente y el otro tema que anda en la vuelta digamos obviamente el Ruger es un fermentador biológico ¿no? y entonces la pregunta es digamos ¿cuánto es la vaca y cuánto es el Ruger? en la vaca digamos con lo que tiene vivo ahí adentro y cuando una pregunta que se hace de la vuelta y que no está muy clara tampoco es ¿cuán heredable es la microbiota de la vaca? o sea cuánto digamos de eso que tiene ahí fue pasado por vía materna de alguna manera o por otros factores pero que lo va a heredar ¿está? y entonces digamos hay toda una interacción que hay que intentar descubrir ahí adentro para andar seleccionando vacas que en realidad uno estaba seleccionando un portador porque lo importante lo que tenía es que la panza la baja y no la baja en sí mismo ¿está? y eso es un poco todo lo que era ¿está? así que es importante que empezar con la parte de la cocina bueno si son las cuatro yo no sé que no la hice a mí me pusieron a hacer esto acá es un error digamos claramente yo no le puedo decir que no a nadie bueno vean la parte de predicción genómica sí bueno la gente que está online cinco minutos este reloj vamos a hacer una pausa dale bárbaro gracias mi cable lef lef gracias 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 Gracias. 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 la primera diapositiva la última así que bueno, muchas gracias no, no, no no, 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 o sea, ningún país no, no, o sea, ningún país no, o sea, tiene que hacer acuerdos muy específicos país a país en un grupito de países para intercambiar los datos uruguay, ya, digamos intercambio sí, pero no de perotipos o sea, pero sí de los genotipos de los genotipos, sí claro sí, y Rodríguez trabajamos bastante con Clara F90 que es un software específico para que y después 19 de enero y nada más nada no, porque tú teníamos ahí ya, habla con la boca el que se ha organizado que se ha organizado para poder retener de cómo hacer de cómo masterizar para poder responder de un cláster de cómo usar de un NR para el estilo para él le puso el paralelo que yo vi Nosotros tenemos, por ejemplo, un servidor No, pero está Tendría que echar todo Sí, fui a la charla Todo el mismo Fuimos a la charla de clases Para ver cómo funcionaba Pero creo que, por ejemplo, va a haber preguntado Si alguien tiene ¿Usuario? No No, si eso no, digamos Eso me refería Manejo de También Por lo menos Los modelos Por lo menos los paquetes Que están así No paralizados Sí, porque también ¿Qué te parece eso? No sé Pero si es como muy fragmentado Los conocimientos que tenemos La verdad Volver a la última Última Sí, a la última Última Pero porque a ti, en realidad Voy a empezar Hacemos una La transición Dale A ver, un poco Desde donde he venido Porque Tampoco le hice tan Hacemos la presentación Así que Me preocupo No aprovechar esto Que salimos de No me está ¿La querés editar? No, no La edito Y algo me echaba Sobre Una Perfecto Verás Debe decir Que la charla La vemos De dos No Con el grupo de facultades Yo en realidad En el día Por culpa de Udo Por eso De todo Lo saben Entonces Hicimos un proyecto Que también fue con niña Porque ustedes No generan datos Menos aún En la ingeniería Pero donde En el departamento De la ley Que aprenden un poco Hay bastante Conocimiento Del uso de herramientas De aprendizaje automático Entonces Un poco Bueno Tratemos de aplicar Herramientas de aprendizaje automático A estas bases de datos Que tienen Sus particularidades Entonces Arrancamos un proyecto En colaboración con Deliña Con Marlene Chapezón Y con Deli Navajas Que en realidad es una base de datos De Hereford Pero la verdad es que Casi no tenemos resultados Sobre esa base de datos Si bien Hace dos años Que nosotros La tenemos Una de las razones Fue por la imputación Porque había trabajado Fernando Macedo Pero Un mundo Se fue Bueno Y Imputó con FI Y el FI No funcionaba Entonces Ni siquiera podemos Reproducirlo O sea Nos dieron también En tres chips diferentes El FI No anduvo Nada Todo el tema De sumo armado A base de datos Para que no hay Todo lo que siempre Nos pegamos contra la cabeza Entonces Y como venía gente De Electro Que se pusieron a trabajar En eso Y que nos van a malear Vamos a una red neuronal Que va a pasar eso Y estamos tratando De ver cómo funciona La imputación Usando Una red neuronal Para no hacer la clásica De imputar Por la media Pero nos queda un poco Como esa duda De cuando estás imputando Y después Haciendo la predicción Genómica Cuánta información extra Te termina Aportando la imputación Si maldianas Estás repitiendo Lo que ya tenés O sea El desequible Ligamento No te da más o menos Casi que la misma información Que al final Terminario Imputando Si tú no estás O menos Suficientemente bueno O si tú haces Suficientemente bueno Igual eso es algo Que no hemos llegado A evaluar Bueno Si hay una intersección Y predigo Son como cositas Que están ahí Para hacer Pero No nos logramos Bueno Nada La parte de capacitación Podemos ver De armar Como algún seminario Pongamos Todos en la misma Página Por Zoom Porque no sé Si vamos a hacer Para la página Y esto también Vamos a hacer Una vez Si no Vamos a hacer De sabáticos Me encanta Cuando tengo auto Me encanta La balancia De la burguesía De la factura El cambio es Para que No Para salir De ahí Que atrapa Nada Los modelos Ahora les voy a contar Como un poquito Y voy a ir tratando De ir viendo A ver donde Hay como algunos puntos De contacto Pero sobre todo Me va a pasar A ver Me brunales Pensando un poco En que una vez Habíamos hablado Y es como Lo nuevo Me voy a meter Un poco En detalle En eso Pero no ¿Quieren hacer Unas preguntas A Mariana Antes que la de No 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 Lo peor Abate Que el bombazo Bueno Entonces Primero que nada Lo que les voy a contar Es una despensa De ese Proyecto Fin de carrera Que les voy a decir De tres chicos De facultad Que hicieron El proyecto Fin de carrera De ingeniería eléctrica Y en realidad Si bien el proyecto Venía más motivado Si bien El problema Venía motivado Por el proyecto Que teníamos con la línea Lo que pasó Es que Empezó el proyecto Y no teníamos los datos Porque lograr Tener los datos Demoramos Más que tanto Entonces Se pusieron un poco A buscar Qué datos había por ahí Y encontraron Una base de levadura Y una base De Scholstein Que fue un poco En lo que Fueron trabajando La base de levadura Lo que tiene La ventaja que tenía Es que eran Once mil Snips Y mil individuos Entonces como para hacer Pruebitas Funcionaba todo Bastante rápido Sobre todo En raíces neuronales Empezó a crecer La cantidad de parámetros Y todo Escalar como Muy rápido Y además Tenían Era un fenotipo De crecimiento Que estaba evaluado En 48 ambientes Después en realidad Solo cuatro Eran más o menos Usables Porque había un montón De datos faltantes En fenotipado Y bueno Y bueno Después la de Scholstein Tenía cuatro fenotipos Que en realidad usaron Tres Soapixelscore McGill Y el MFP Me había Pero para nosotros Se me da un poco Todo lo mismo Para ustedes No Solo que Pero tenía Cinco mil individuos O sea La cantidad de individuos Era bastante grande Y tenía Cuarenta y dos mil Snips Sí Entonces Bueno Primero les dijimos Antes de poder Cualquier ver Vayan a los Baselates Entonces Ahí Pero bueno ¿Qué hay? Les contamos Esta es la manera De poner El modelo De predicción Genómica Ingenierilmente No Tenemos un paro Que queremos predecir Que puede ser En el proyecto En teoría Es calidad de carne Pero bueno Yo les conté Los fenotipos Tenemos una matriz De fenotipos Queremos estimar Los vetas Y hay un error Que puede venir Del ambiente Cuando no estamos Considerando Perfecíficas ambientales Y un error De medición ¿No? Bien conceptual Que típicamente Decimos Es una normal Porque si no es normal El error Este Eso me lo dijo Jehor Y yo lo repito A ti Un minito Son como De las Estélicas Y bueno Y eso Veta Puede haber Como muchas maneras De regularización ¿No? Típicamente Reach Lasso O todo el alfabeto Valleciano Que ya Entonces Este Nada Típico Trato de entrenamiento Y test 80% 50% Eso En todas las pruebas Más o menos Lo repitieron 5 veces Para tener un poco De idea De cómo venían Variando Las cosas Las cosas Y Me copé Ah no Bueno Esto es un poco Lo que Estos eran los Paises Perdón Un poco De los resultados De los Paises El Sin et al Son los que Sacaron la base De datos De Spoilta Y que lo que aplicaron Fue SBR Para hacer Predicción Genómica Por eso Eso no tiene Variabilidad De esos puntitos En el valor Que estaba En el paper Y después Probaron Con Bella Niña Regression Credit Buster Random Forrest Y SBR Que lo hicieron Ellos Entonces Cada puntito Es un resultado De la validación Cruzada Y en realidad Una de las primeras Cosas que hicieron Fue decir Bueno ¿Qué pasa Si hacemos Una búsqueda De parámetros Bastante Fautiva Logramos Mejorar O no Las predicciones De los que Presentaron El paper Y se quedaron Como bastante Contentos Porque en general Obviamente Nunca es el mismo Método Que gana Todo el mundo Pero Haciendo búsquedas De parámetros Bastante finas Lograron Superar El poder De predicción De la correlación De Pearson De lo que Presentaba El paper Que presentó Los datos Y esto Les pasó Tanto En Somatic Cell Score Como En Yo para decir Bueno ¿Desde dónde Partíamos Un poco ¿No? SBR En este caso Fue lo que anduvo No está Detreendo Su Perfecto Relation Y bueno ¿Y qué pasaba De vuelta En el De levadura? Un poco lo mismo El de SBR Anduvo Bastante bien Random Forest En este caso Fue lo que Anduvo peor Pero también Ahí no fue que hicieron Nada Para la manifestación Súper Súper Existiva Random Forest Como alguna De las cosas Que han aparecido En los papers En los últimos años Entonces Vamos a probar Un poco Entonces Esto es Qué pasó En los cuatro Ambientes Que probaban En levadura Estos eran Los valores De correlación Que reportaban En Greenberg Que es el paper Que sacaron Los datos Y de vuelta Haciendo GBM Lograron Superar Así como Muy ampliamente Obviamente Como todos Acá No pudieron Reproducir Lo que hizo el paper Con estos datos Estos fenotipos Vamos a correr Nuestros modelos Y ver Qué es lo que pasa Pero tratando De mantener Un poco El set up De decir Bueno Validation Tray Más o menos Y de las cosas Así como divertidas Que se pusieron a hacer Es esto Como que siempre Queremos un poco Hablando de esto Querer imputar Querer tener más Marcadores Y todo Una de las cosas Que quiero Vamos a probar Y eliminando Los marcadores Y corriendo Los nuevos modelos Para ver Cómo cae El poder Predictivo Y este es el porcentaje De marcadores Que fueron eliminando Hasta el 100% Obviamente Pero es bastante Interesante Lo probaron Con Ritz Ray Besson Y con GBM Que les había ido Bien en levadura Y lo que se ve Bueno En levadura Es bastante esperable No tiene tremendo Desequilibrio El ligamiento Porque es aploide Entonces En levadura Banca mucho más Que le saquemos Le saquemos marcadores Para seguir prediciendo Relativamente Lo mismo En Holstein Cae un poquito más rápido Pero igual O sea En 20 40% Es como que tampoco Cae tanto El poder predictivo Entonces Hay un poco Eso Es decir Bueno Está Siempre tenés que Imputar 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 O bueno Capaz que Intersectar Y quedate con Información buena Cuando querés Ir a predecir El ferotipo entero Para ir a esa selección De variables Porque ahí sí Ya cambia todo El esquema Pero bueno Si juntamos la cantidad De premargadores También aumenta La cantidad de ruido Entonces La selección de variables Es este Vale Sigo bien Al azar Al azar Sí No Ni siquiera fue Lo que te termina pasando un poco Que cuando lo haces al azar Lo haces relativamente uniforme Y excepto que tengas un desequilibrio Que varía demasiado A lo largo del fenoma Entre hacerlo al azar Y hacerlo por algún método O sea Por decir Bueno Voy a quedarme con marcadores Relativamente independientes Te puede pasar que de repente En una zona así Eliminaras Tres, cuatro En vez de solo dos Pero cuando es así Tan a nivel Que no me entero Me parece que en general No se está bien O sea Porque ya son bases poco de O sea El alcoeste Es de 42.000 Entonces La cantidad Del equilibrio y el ligamiento Que mantienes Como ya va Que lo tenemos Con el proceso acá A ver A ver rápidamente El equilibrio y el ligamiento Aunque no lo hagan Pero sí O sea Una pregunta Podría ser Bueno ¿Qué pasa si no lo hacemos Al azar? Y vamos restringiendo Para seguir el ligamiento Pero Probablemente Ande bastante Bastante parecido Después hay una figura Que muestra Más o menos Hicieron clustering De snips Y muestra Cómo se mantienen Los clastas Por el ten Y en realidad Se les clas Todos los clastos Grandes Pero ahora En el levadura Es muy lindo Porque había un ordenadito Y es del Fuerstein No hace cualquier cosa Y bueno ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Siempre hablamos De las redes neuronales Pero lo que voy a hacer Es contarles Algunas Como capas específicas Que usaron Las redes neuronales Es un poco técnico Pero lo que me parece Que está bueno Es que pocas veces Cuando nos hablan De redes neuronales Vemos que es lo que hay Adentro de un neuronal Entonces Contarles un poquito Qué cosas Me dieron Ellos adentro De las redes neuronales Que no es solo Las neuronitas Y todo conectado Con todo Entonces Las redes neuronales Que sabrán En general Tienen como Como unos bloques Grandes Que están compuestas Desde muchos Pasitos En el medio Las primeras Que usaron Eso es un sesgo De porvenir De la ingeniería Sobre todo De tratamiento de imágenes Que es donde las redes Convoluciones Andan bastante bien Lo que hacen Es tratar de Resumir Información Que está De repente Agarrar tres snips Cuatro snips Lo que sea Y lo que van haciendo Son combinaciones lineales Y van haciéndolo A lo largo de Toda la secuencia ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene Interesante eso? Es que Lo van generando Pero siempre La combinación lineal Con la que lo hacen Es la misma ¿Sí? O sea Y esos parámetros De la combinación lineal Se aprenden O sea Cómo resumir La información De tres snips Que están juntos En una sola celda Siempre vamos a hacer La misma cosa ¿Sí? Y eso Eso lo vamos a aprender No lo decimos nosotros A priori Cómo Cómo lo vamos a hacer Después agregar En otra capa Que esto típicamente Se hace para poder Tratar de reducir Dimensiones Porque si no Las redes Quedan demasiado grandes Que es La misma idea De vamos a En vez de agarrar Y hacer combinaciones lineales Es hacer max pulis O sea Pues miro de a pares ¿Sí? Y me quedo con el máximo Y eso es una manera De reducir Dimensionalidad Y es totalmente Arbitrario O sea Así como digo Max pulis Podría ser Promedio Podría ser Mínimo Max pulis Típico De vuelta Bien un poco Como Del aprendizaje De las imágenes Imaginamos O sea Que hay mucho Sesgo De cosas Que se hicieron En imágenes Por el sesgo De formación De la Antegría Las devage Normal Bueno Lo mismo Las devage Normalization En realidad Es Nada Es una capa Que se mete Para standardizar Y que se usa Todo demasiado Lejos Después Aparecen Estas Estas capas Que en realidad Es la parte Donde viene La no linealidad Si justamente Estas funciones Son lineales Lo que hacen Es como que Modularizan Un poco La señal De lo que Venimos tratando Donde lo que Es positivo Lo mantiene igual Pero lo que Es negativo Lo hace La chica Hacia cero Si hay algunas Si usamos Solo real Típicamente Es cero Todo lo que Sea negativo Y me quedo Solo con lo que Venga positivo Y después Se hacen algunas Que no son Tan lineales Que se puede usar Algunas Que inmueve O alguna otra Y eso ¿Cuál es la mejor? ¿Qué función? No hay Por lo menos Ahora lo hacemos Mucho Pero depende Un poco Que es lo que Quieramos Que pase Con los valores Si decimos Bueno Quiero en realidad Que se me mantenga Entre menos Uno y uno Entonces ahí Le meten Una sigmoide Pero típicamente Eso lo hacemos Más en Buenas capas Deza Y después Dropout Que es como algo Un tema mágico Que es Cuando Tenemos muchas Neuronas Y hay demasiados Parámetros Estimar Cuando estamos Trabajando Con los Neuronales Se convierte En un problema Que es Súper difícil De calcular Todos los parámetros Y poder Estimar Todos los parámetros Al mismo tiempo Entonces Una idea Es decir Bueno Cada vez que vos Vayas Entrenando Las redes Vamos para adelante Y para atrás Para poder estimar Los parámetros Entonces Hay demasiados Parámetros Para estimar Entonces Apagan Algunas neuronas Y Solo Corrigen Los parámetros De los que No están apagados Y eso es Como hacer Una regularización En una O sea No es lo mismo Que una regularización Una regularización Lineal Pero es Una manera De regularizar Dentro de las Redes neuronales Lo pueden pensar Como si tengo Un polinomio Que tiene Demasiados Grados Y cuando Empiezan Los betas Empiezan a crecer Y es típico De la explicación De por qué Metemos grids Esto es como Un poco lo mismo Si tengo Demasiados parámetros Me van a crecer Demasiado Entonces En vez de estimar Todos al mismo tiempo Elijo Estimar menos En cada Pero esto El dropout Se hace De manera Random O sea No elijo Cuáles son Los problemas Que apago Yo a mano Sino que Bueno Por cada vez Que corra Hay un porcentaje Que las apago Y también ¿Qué porcentaje? Y bueno Pero Este Por eso Por eso Cuando son Cosas de Bueno Probar Es parámetros Aprendibles Ningún A ver qué Entonces Básicamente Cuando vean Esas Esas Cositas Tienen Como Cada Una De Esas Parte De La Red Neuronal Tiene Como Todas Esas Capas Que van Usando Y en Esas Estructuras Se repiten Muchas veces Que lo que se va haciendo Es se va achicando Vamos Salimos de una dimensión Grande De 40 Por ejemplo Y en cada Una De Estas Capas Lo que pasa Es que se va achicando La dimensión Hasta que logramos Tener un valor De salida Que es donde Vamos a comparar Que es el último Que es Predecir Es Re técnico Si se les conté Como Mini Pero nada Para que Y bueno Nada Esto es Platten Cuando ves una capa Que es Platten Y vengo trabajando Con una matriz Meto La convierto Para poder seguir Trabalando Para el lado ¿Por qué? Porque hay veces Que estas capas Repiten como lo mismo Muchas veces Entonces En vez de tener Como solo una línea Tengo como muchas líneas Al mismo tiempo Y bueno Cuando quiero usar Toda esa información Junta En vez de usar una matriz Termino usando un vector Para poder seguir Trabajando Pero es tipo Agarro una fila Y otra como No es nada Solo para que sepan Cuando aparece la palabra Y después ¿Qué es lo que pasa? En general Cuando llego al final Llega un momento Que digo Bueno Ya achiqué Demasiado la dimensión Y ahí sí Voy a vender Los nodos Que están todos Conectados con todos Para tratar de Predilexir Mi pelo Entonces Hay como Muchos pasos Pero que van haciendo Tratando de Despuntar De condensar La mayor cantidad De información posible Pero de manera Que vaya aprendiendo Cómo condenso eso Y después Al final Trato de De dar un valor Que bueno A veces puede ser Si son muchos valores Pueden ser muchos Genotipos al mismo tiempo Por ejemplo En el caso de Bueno los dos En el coaching Y el de levadura Lo que hicimos a veces Pueden decir Bueno hacemos una red Que trate de predecir Solo un fenotipo O hacemos una red Que trate de Predecir los dos fenotipos Al mismo tiempo Pensando un poco Por ejemplo Que en el de levadura Si queremos cosas Que estén Relacionadas con el Con el crecimiento Como son crecimientos En diferentes ambientes Si yo le pongo Como la misma información Del mismo individuo Cómo creció En diferentes ambientes Y no hubiera Interacción Genotipo-ambiente Debería como Encontrar lo que me hace Que el de levadura Eso debería ayudarme Si la arquitectura Genética es la misma Si fuera diferente Para cada ambiente No me ayuda Y a veces Aparecen De estos Les voy a contar Nada más A veces Aparecen unas conexiones Que es como Que es Un poco raro Porque es tipo En vez de hacer todo esto Me salteo Y casi que Que copio un poco Con lo que venía trabajando Pero un poco condensado Y tiene una magia Que hace que funcione Es como Todo lo que no aprendí Lo menos Acá Lo que probaron Me importa mucho Toda la estructura De esta red Que dijeron Vamos a probar Una arquitectura Que es conocida En el mundo de las imágenes Que se llama Alex Porque el que lo propuso Se llamaba Alex Y el apellido De la que fue No, bueno No importa Entonces Pero estas cosas De la red neuronal Lo que tiene Es que tienen como mucho De construcción Como manual De bueno Conozco el dominio Y empiezo a hacer modificaciones Empiezo a trabajar con eso Y al final Las arquitecturas Que se terminan proponiendo Tienen como Como eso No es como Ah bueno A la red neuronal Aprende todo 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 Sino que yo le voy Metiendo un poco De conocimiento Del dominio Y esa Y esa Anduvo Súbrica Nunca competencia En un momento Entonces Como bastante conocida Entonces Bueno Reproduzcamos La estructura De la arquitectura De la AlexNet Y veamos Cómo funciona En Y en Holstein Pero acá Ver la cantidad De parámetros Que hay que Que hay que estimar O sea 18 millones de parámetros Para una secuencia De mil y pico De 11 mil y pico Y en Holstein Que hay 42 mil Se va a 130 millones De parámetros Por eso Todo eso De apagar Y tener cosas Cuando estoy esquimando Para que lo sé Sobre Igual Que a todo Sobreparametrizado Comparado Con Con los tamaños De los O sea Con la cantidad De niveles Que tenemos Por eso Te preguntaba ¿Es Intervulta O de pie? No Obviamente que no Esta es otra De la que probaron Pero también De vuelta O sea Ver los parámetros Y se van a 12 millones Y 87 millones Rápidamente Este Y un poco De los experimentos Que hicieron Fue probar Cómo funcionaban Las redes Convolucionales Que fue lo que Recién De cómo Iban reduciendo A una Fully Connected O sea Agarro a todos Los A todos Los Nips Y conecto Todo Con todo Ahí Diciendo Bueno En realidad Se existen Como relaciones No lineales Capas No lineales Deberías Y guardarlas Y aprenderlas Un poco Un poco Solas Pero Pasa eso Cuando tengo Una Fully Connected Pierdo Como la estructura Local Porque Me olvido De quien Estaba En cambio Cuando hago una Convolucional De alguna manera Tengo en cuenta Esa dependencia Que hay Solamente Por estar Cerca Y bueno Después Hicieron eso Como a veces La CNN Realmente Está teniendo En cuenta Esa estructura Local Entonces Dijeron ¿Qué pasa Si yo Reordeno De manera Random A los Nips Y hago La misma Prueba Ando Igual O no Ando Igual Porque Si los Reordeno Les pasa Una CNN Y me da Lo mismo Entonces No se Tienen En cuenta Nada La estructura Y después Lo que les decía Hoy Compararon Predecir solamente Un fenótipo Con predecir Dos o tres Fenotipos Al mismo tiempo Usando La misma La misma Y bueno Las CNN No siempre Tuvieron De mejor Esto es el clásico No hay ningún Modelo que le gane A todos Depende del fenotipo Depende La variedad Depende De donde estemos saliendo Ahí están La Alex Y las recibo Que les mostré Hoy Que en el caso De levadura Anduvieron bien En el caso De Poistin Anduvieron bastante bien Para 1000 Pero para Somatic Salescore Por ejemplo La toda conectada Anduvo Un poco Y esto De la gradient Boosting Que era un poco Lo que venía Del otro lado El método clásico Que habían dado Mejor Y en realidad Gradient Boosting Mejor que todos Excepto Para 1000 Que Que es donde La residual Logró Más o menos Ganarle Acá Esto es lo que les decía En todos estos Permutaron los marcadores Tiraron de vuelta Los modelos Y en general Anduvo igual Permutando los marcadores De manera aleatoria Y cruzándolos Como realmente venían Entonces lo que hice es No me están Disfrutando la estructura local Excepto En 1000 Fue como El fenotipo Que nos Que viviera como Bueno No todo está perdido Porque en 1000 Todo andaba un poquito Mejor en general En este caso Si La permutación De marcar No anduvo mejor Que 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 El En levadura El tema ese De que tenga Tanto asistir O ligamiento Es como que No sé hasta Donde influye Que el ciclo Al final Es como que tenés Una serie de información Repetida Entonces Permutar Te puede estar Como juntando cosas Pero no sé No lo No lo No lo No lo No lo Es el rendimiento De leche Sí Por el equipo De tres Por ser más Cuantitativos O Que te haga Por cómo está Medido De este O por la Arquitectura De Por la Arquitectura Si No sé A mí me da La biología De leche Son De A mí me da Sé que puede ser Una arquitectura Que capaz Sea más Compleja Entonces Realmente Estés como Ayudándote A que las No linealidades Pueden estar Ayudándote O sea Que no sea Tan aditivo Como carácter Complejo Pero no No tenemos Como una O sea Poco menos Nos subimos Un super Disculpa A que sabe De vivir En el equipo Cómo ir A ver En realidad Después hicieron Creo que No los voy a mostrar Pero se fijaron Como cuáles eran Las regiones Y los marcadores Que salían Más o menos Más importantes Ahí en realidad Si lo hacíamos Con Rich O haciéndolo Con Héctor Más o menos Estaban en las mismas Regiones Y hablando Con Pancho Peña Garitana Le parecía Que podía estar Cayendo En un En un lugar Tan conocido O con menos En unos de los Tenés mayores Lo que nos pasó Es que Hicieron Un montón De trabajos Y fueron Enseguida A hacer el doctorado A Estados Unidos Y fue como Bueno Pero el que quiera Venir A jugar Con esto Más que Ah y bueno Y después Fue Hacer De vuelta Cuando dice Single Es Ajustar En toda la red Para predecir Solamente Un fenotipo O multitask Es Usar La misma red Pero Los fenotipos Al mismo tiempo Pero después Comparamos Solamente El fenotipo Con el mismo O sea Esto es Producir Rendimiento Lechero Haciendo Prediciendo Rendimiento Isomatics Con el mismo Tiempo Y esta vez Usando la red Solo para Para mi Y en Es esto En leche Es como que No te anda Demasiado Bien asado De verdad Al mismo tiempo Pero Acá un poco En levadura Anda Anda parecía Entonces Lo menos No tendrías Que gustar Para otro Reino Para decir Lo mismo No para Dejemeanciar Un comentario Es que El sector Es Digamos La cosa Que es Invocable Digamos Que en realidad Digamos Que no depende De una vaca Básicamente Depende Del estado Particular De una vaca 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 No es Creo tan controlada Por unos genes No me trae De un comportamiento De ese Y le digo La otra vaca Que es El SSR De todo Por eso No le pedís O para Estar De una vaca De una vaca Pero lo que pasó Fue que cuando aplicaron Aplicaron como métodos Así de verdad Pasaron como clases Y no sé qué Después hicieron Bueno Y hagamos No sé por qué Acá le pasó Antes Ahí Y después hicieron Como figuras random Como decir Bueno Hacemos random Que se meta Y nada Random Mandaba Igual que todas Las otras metas De llevar A dos dimensiones Que al principio Lo que pasó Fue que Salió este paper Que hacía como Un poco estas cosas Y lo sacaron de ahí Y Y en realidad Después Agarraron Lo que había hecho El paper Hicieron todo Y después Hicieron random Y en realidad Random Estaba mejor Y fue como El paper El paper nunca probó Random Faló buris Eso ocurrió Y Estaban Que Che Miren No publicamos Todavía eso No publicamos Nada Por eso Tenemos un sabático Con mucho trabajo Que es Haciendo estas cosas Esto es todo De Acá es donde está Lo de espermato Y acá Es lo que les contaba Que hicieron el experimento De clasterizar Los snips Y ver cómo quedaban Cuando hacían Diferentes cosas Y esto es lo que les decía En levadura Te queda como El claster Te queda Recontra Asociado A la posición Física Entonces Demuestra que El desequilibrio El ligamento Igual es esperable Es enorme Y en Holte Pasaba esto O sea Hay como Algunos clasters Que te agarran Como de todo Un poco Y después Están Los clastercitos Como con algunos Pedazos Ah Ahí se forir A ver Bueno Esto justo ¿Qué pasa con esto? Que quedan ahí Como medio suelto Y dónde están Pero Más que nada Era como un poco Para mirar La estructura De si decís Dónde hay dependencias Grandes Y dónde hay dependencias Chicas Cómo se reparten Y bueno Hoy está inicia O sea La estructura local Es mucho más débil Que la estructura local De De Levadura Lo cual por suerte Tiene sentido biológico Así que nos llegamos a En verdad Estaba como bueno Meterse un poco En eso Y después Lo último Es Que metimos Armamos Armar Es un poco Como tener información De genealogías Es decir Hacer redes neuronales Pero haciendo grafos Entre los Individuos Acá hay un montón De memes De grafos Pero Nada Fue la presentación De Tim de Gabriela Pero un poco Decían Todos son grafos Y los mirados Lo suficiente Y típicamente Es Bueno ¿Quiénes son los nodos Cuando voy a hacer un grafo? Entonces en este caso Cada vaca Puede ser un nodo Del grafo Y Las aristas Puede ser Por ejemplo Alguna medida De 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 Entonces En estos casos Fue Desagradable A una Información De Entonces Dijeron Lo que hacemos Es Cada genotipo Lo soportamos Sobre el grafo Y tenemos un grafo De De Información Y queremos Llegar A Y después Tenemos Cada valor Por ejemplo De Entonces Lo que hicieron Un poco Fue decir Este Nada Si se ponen a conectar Se terminan conectando Todos Con todos Esto era El grafo De De Treinta Vacas ¿Sí? Obviamente Todas van a tener Alguna relación Fenómica mayor que cero Entonces Buscaron Como dos maneras De achicar La cantidad De De Aristas Del grafo Entonces Hay como dos maneras De hacer Una Decir Bueno Permito a cada vaca Que tenga solamente Dos vecinos Entonces En este caso Cada vaca Siempre iba a tener Una conexión Con otra Y otra Decir Bueno Agarro y corto En algún valor Que es Justamente Hay que Hay que Hay que jugar con eso Porque por ejemplo En este caso Cero cincuenta y dos No quiere decir nada Pero lo que pasa Es que algunas vacas Quedan muy conectadas Y hay otras vacas Que quedan Fuera del grafo Entonces O sea Si la vaca Me queda fuera del grafo Después no puedo No puedo predecir Cero cincuenta y dos De vuelta Acá Vuelve el mismo concepto De De Convolución Que es una de las cosas Que se aprenden Sobre el grafo Pero En vez de Cero Ahora Este La secuencia Donde estoy haciendo La convolución Es sobre los vecinos Si los vecinos Están más altas Los vecinos que están Adobrados de separación Y de vuelta Lo que aprendo es Cómo integro La información De mis vecinos Para mi ¿Qué es esto? O sea Si yo soy Si esta es mi vaca Entonces tengo Mi vecino anterior Mi vecino que está Dos de distancia Mi vecino que está Tres de distancia Y lo que quiero aprender Es Cuáles son Esos pesos Qué tanto peso Le voy a dar Al fenotipo De mi vecino O sea Básicamente Es decir Quiero saber Esta vaca Cuánto Cuánto ha producido De leche Y no lo mismo Que ese Pero en una manera De grafos Y donde El peso Que le da De los vecinos Lo voy a aprender Mismo De los De los De los De los De los Cerquita Más de los Entonces Eso es La noción De cómo es Y esto es lo que Quiero aprender Cuántos Cuánto valen Los H O sea Los pesos Que le voy a dar Al otro Acá De vuelta Entonces ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron de vuelta Una red neuronal Como nos veníamos Hiciendo antes Y obtuvieron Un valor de regresión Para cada uno De los individuos Y después Dijeron Voy a Integrar Esto es como Lo hicieron Y después Voy a integrar Eso con Acá Nada No 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 va a dar Mucho Esto Porque voy Más rápido Este Entonces Entonces Es eso Dijeron Bueno Voy a hacer De vuelta Una CNN Como hicimos Al principio Pero después Aparte Voy a hacer Una red neuronal Sobre grafos Y voy a unir Esos dos valores O sea Tengo el valor De regresión Que me dio Mi CNN Pero después Tengo Los valores De regresión Que le dio A todos mis vecinos Y integro Todo eso Para terminar De construir Mi valor O sea No es derecho Lo que me salió De la red Sino que Lo que a mí me salió Más lo que le salió A mis vecinos A mis parientes Y lo que pasó Fue que Se hacían Solo la red De los O sea La primera Es la CNN Como el principio La naranja Es la CNN Perdón La red neuronal Sobre grafos O sea Solo mirando Los fenotipos De los vecinos Y pensando Que decir Mi fenotipo Y la tercera Fue combinando Esas dos cosas Entonces Lo que vieron Es que cuando Predigo Con mi genotipo Pero aparte Tengo en cuenta Que es lo que les pasa A mis parientes cercanos Terminaba mejorando Un poquito La predicción Pero si ven La cantidad De millones De parámetros Se va como Bastante lejos Porque lo que ya venía De la CNN Que tenía un montón De parámetros Encima le agrego Otra capa más Que es La de cómo aprendo Para Ver en cuenta A mis parientes Y esto Re cortito De las funciones De costo Que fue algo divertido Que estuvieron viendo Que me parece Que está bueno Que mirá A veces Vieron que Cuando hace Una regresión Lineal Lo que hacen Es tratar De achicar El error cuadrático Medio Lo que tratamos De optimizar Pero después Para ver Cómo le fue Mi modelo Vido la correlación Lo que se haces Todo el tiempo Y es como Heredado El MCE Es heredado De los modelos Lineales Lo que minimiza Pero después En realidad Me interesa El ranking Cuando voy a hacer Selección Genómica Entonces Todos los modelos Que se vienen haciendo Y que se dan De Machine Learning Siempre usan La misma función De costo O sea Siempre tratan De minimizar El MCE En vez de tratar De maximizar La correlación Entonces Lo que hicieron Fue hacer Como algunos Experimentos De decir Bueno ¿Qué es lo que pasa? Si Trato de Maximizar La correlación ¿Qué es lo que pasa Con el MCE? Y qué es lo que pasa Con la O sea Medir el MCE En la correlación Y en el otro Al revés Tratar de Minimizar Minimizar El MCE Entonces Qué es lo que pasa Con la correlación Y qué es lo que pasa Con el MCE Entonces Lo que pasaba Es que Cuando trataban De De maximizar La correlación Terminaban Obviamente Ganaban En correlación Y después En realidad Lo que vieron Es que Si bien el MCE Era bastante feo Podían Encontrar Una relación Lineal En el que Podían Corregirlo Y tratar De Este es el Fenotipo Verdadero Este es el Fenotipo Predicho Tratando de Maximizar El Pearson Entonces Ahí lo que pasaba Es que En realidad Vieron que La predicción O sea Si bien el gran Ruto Entre Menos 3 y 4 La predicción Entre Menos 40 y 60 Entonces Dijeron Vamos a Buscar Cuál es Esa recta De Regresión Y Reajustar El Fenotipo Predicho Y Haciendo Eso Y Haciendo Eso En realidad Lo que Lo 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 Calculado Calcular El MCE Incluso Más Que Cuando Optimizaban Con el MCE Como Fue medio Trabalenguas Pero Básicamente Es esto Podían Decir Bueno Trato de Minimizar El MCE O Trato de Maximizar La Correlación Si Trato de Maximizar La Correlación Los Genotipos Medio que Se me van Para Cualquier Al lado Pero Puedo Encontrar Una Manera De Calcular Mis Genotipos Con El Valor De Salida Calcular El MCE En Esto Y Ese MCE Quedo Que Optimizando Valencia Y Eso es Lo que Dice Esta Gráfica Pero Entonces Lo que Pasó Fue Eso Optimiza El MCE Lo que Hace Es Termina Mejorando Los Rankings Y Minimizando Al final El MCE Y Bueno Una Comparación Global De Todo Lo que Les Dije En Dónde En Rendimiento Lechero Porque Fue Donde Funcionaron Las Cosas Ese Era El Paper Del que Sacaron Los Datos Y Bueno Esto Es Lo que Los Chigrines De Mejorar Y Por eso Estamos En Contra Que La West El Rendimiento Lechero Después Obviamente En Levadura Y Nosotros No Anduvimos Siempre Siempre También Pero Me Acá Quedar Acá Les voy a Mostrar Nada Más Toda La Gente Anduvo Como Por ahí Este Eran Trabajo 42 mil Snips Y 5 mil Vacas 5 mil Individuos Y 42 mil Variables En El De Vacas Ah Eso Sí Siempre Sobre Parametrizado La Otra Que Les Quisieran Es Poner El Smith En El Nodo Pero Ahí Bueno Entonces Todo Este Trabajo En Realidad Hay Algunos Que Lo Conocen Pero Bueno A Él Ya Se Lo Nombré Porque Todavía Le Debemos Los Valores Para Gere Gord No Se Lo Dimos Pero Hablamos Bastante Con Daniel Y Con Pancho Nos De Una De 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 Jersey La Cosa Que Nos Dio Es SR Que Es El S Ya No Se Está Peleando Porque No Su Penotipo Pero La Base De Datos Que Tiene Varias Ediciones Por Año Por Toro Y En Son Como 12.000 Toros Entonces Es Una base De Datos Bastante Esa Gente Y Después El Pancho Cruz Nos Dio Una Base De Datos De Trigo Que También Trabajaron En Esa Base De Trigo Y A partir De Esa Base De Trigo Nos presentamos Al Proyecto También Con IRDC De Y Y De Teor Y La Idea De Eso Es Tratar De Aplicar Redes Neuronales Pero A su vez Asociar De Datos De Clima Y Ambiente Y Tratar De Ver Un Poco Juntar De Bueno Genotipos Con Ambiente Para Poder Los Fenotipos Lo Que Está Bueno De Las Redes Neuronales Respecto A Los Modelos Lineales Es Que Si bien Tienes Este Problema De Que Sobre Parametriza No Tienes Que Explicitar De Cómo Van Interactuar El Ambiente Con El Tipo Entonces La Idea Es Tratar De Probar Un Poco Un Par De Redes Neuronales Que Se la Estuvimos Trabajando En Transformers Todo El Trabajando Pero La Verdad Que Todavía No Encontramos Como Una Manera De Adaptarlos Muy Bien A Los Datos Fenómicos Pero Hay Unos Trabajos Que Son Transformers Para Integrar Datos De Fenotipos Con Datos De Ambiente Entonces Le No Bueno La Idea Es Que Juan Estén El Proyecto Y Obviamente La Experiencia Conozco Un Poco Conocemos Poco Animales Mucho Menos De Vegetales De Cultivos Entonces Ahí También Debe Tener Como Una Mitada Pero Un Poco Lo Que Me Decía Hay Un Montón De Cusas Para Los Problemas Podría Saber Un Modelo Para Ver Cómo Luce Ahora Todos Están Ahí Decís Que Están Todas Desde Años De Independencia Fácil 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 Gracias entonces Gracias a todos Gracias